Mañana tipo subo video, no subo, perdón, yo soy así y no me gusta ser así, pero es todo lo que tengo para ofrecer. Quiero ver... un segundo, eh. ¿Cómo hago yo para ver tipo el chat? Paren gente, perdón, esto es... Ah, le quería poner un título a esto, no le puse. ¿Tiene título? ¿Cómo hago? ¿Cómo? ¿Concha? ¿Concha? ¿Por qué es tan difícil? Twitch no es para nada intuitivo, no me está ayudando ni un poco. Ahí está. ¿Qué hice? ¿Qué hice, amigo? ¿Por qué hice F? ¿Por qué hice F, boludo? ¿Qué está pasando? Ahí está, ahí está, ahí está. ¡No! Tenía que ir a entrenar, la puta que me parió. Tenía que ir a entrenar a las 9, lo dejé plantado, la puta que me parió. Bueno, ya está. Perdón, eh, si mi... Entrenador de boxeo está viendo esto. Me acaba de decir... Me acaba de poner... Martín, te estoy esperando, es martes. Perdón, Nico, boxeo. Ahí está. Bueno, amigo. Espero, estoy... Es tipo raro hablar así porque... Yo en el stream de Lourdes, que yo, tipo, no es mi primer stream. Este es como mi tercer stream. Veía el chat, y acá tipo lo veo raro. No me voy a... No sé si me voy a acostumbrar a esto. Yo voy a dar lo mejor de mí. Y bueno. Listo. Se hacía la streamer, puso uno, literal. Espero no... No... No arruinar mi carrera en el primer día que empezó. EW. La foto que puse de perfil, en stream, creo que es algo de un... De un... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Últimamente tengo, tipo, lagunas mentales y tengo miedo de estar teniendo una enfermedad. Me sale Naruto, pero no es Naruto. De un... Anime. Ahí está, gracias. Bueno, es algo de un anime. Yo no sabía. Tipo, yo nada más lo puse ahí porque lo vi en un tuit muy gracioso que alguien dijo que era igual. Y me vio bastante similar. Entonces lo puse. Ah, ok. Son unos titanes que se comen a la gente. Perfecto. Soy yo. Soy bastante parecida. Encima es rubio. Me encanta. O rubia. Pero igual no se le ve el pelo ahí. Mal ahí. ¿Quién me dice? ¿Acaso podemos seguir en el chat si el stream terminó? ¿El stream terminó? ¿No? Escuchame. Ahí pusimos un slow mode, pero cada 20, 30 segundos va a ser un kilómetro el chat igual. Si vos querés que leer, vas a ir a escrolear en la ventana de ellas y trabas el chat. Ah, ok, 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 ok. Gracias, Nicolás. Nicolás me viene salvando la vida desde tiempos inmemorables. Yo creo que no sería youtuber si no fuera por Nicolás. ¿Qué hice? Escuchando otra vez, Martín. Decir a la gente que no ve el stream que apriete F5. Comunicalo ahí, por favor, porque con el F5 actualiza la página y se vuelve a ver lo más bien. ¿Escucharon a mi mod? Aprieten F5 todos los que no ven el stream para verlo. Boludo, aparte estoy nerviosa, literal. Literal, recién leí un comentario de uno que puso. Qué raro verla Martín así, está nerviosa. Literal, y yo no estaba nerviosa, estaba perfecta. Pero Nicolás, antes de empezar el stream, estaba hablando con Nicolás por Discord. Y me manda, bueno, suerte, no sé qué. Me empieza a decir suerte, que te vaya bien. Y yo digo, no, tipo. Me empezó así como... Me hizo con la verdad cuando estaba por rendir un examen. O algo así. En donde es como que tenía que empezar algo y me puse nerviosa, boludo. Y ahora estoy nerviosa en mi propio stream. Perdón. Bueno. Hugo, uno está viendo que ponga unos temas de fondo. No hay chance, amigo. Tipo, con suerte estoy yo acá, sentada con un micrófono. Tipo, es muchísimo poner un tema de fondo para mí. Bueno. Contar alguna anécdota de la Breche. Ya le contó Lourdes la anécdota de la Breche. Bueno, no, no, no. O sea, hay algunas anécdotas de la Breche que incluyen a Nicolás. Que no las podemos contar. Pero bueno, algún día cuando Nico venga acá, las contamos. Es más, podría venir porque vivía media cuadra en mi casa. Pero... Boludo. Es re difícil hablar y leer a la vez. Tipo, perdón, me van a ver acá. O sea, tipo, que se me buguea el cerebro cada tres segundos. La anécdota de la Breche que tengo es que yo decía que no era fan de Tini. O sea, no es que yo decía que no era fan de Tini. O sea, yo de chiquita odiaba a Tini. Porque yo veía casi ángeles. Y amaba a Lali, ¿entendés? Entonces no te podía gustar Tini. Tipo, cuando Lali dejó de estar con Peter y Tini se puso con Peter. Yo dije, claro, tengo que odiar a Tini. ¿Entendés? Era así. Pero, al parecer, no la odio a Tini porque la vi en la Breche y me puse, tipo, boludo, a gritar. En un momento estábamos con Lourdes, pasamos por el lado. Nos miró, tipo, nos bailó. Yo la miré, le hice, tipo, así Tini. Y me miró. Y no, no, no. Lo que empecé a gritar, a mí me dice la que no me pasaba nada. Caminamos dos pasos más con Lourdes y empecé. ¡No bailó Tini! Tipo, así. Y bueno, nada. Muy buena onda, la verdad. Muy capa, Tini. Bueno. Gente. Yo tengo acá, preparado. A ver, si esto funciona. Si yo hago así y esto llega a funcionar. Fuá. Me estaba viendo a mí. Pero mirán. Acá tengo el sorteo de mi video. Había 25.000 comentarios. O sea, yo dije que sorteaba esto. Sorteo las zapatillas, tipo, del video de mi canal secundario. Claro, lo que no tuve en cuenta es que yo voy a sortear las zapatillas con un comentario. Y de acá a que yo encuentre a la persona que comentó el video. ¿Entendés? Tipo, la voy a buscar en Instagram y puede haber muchos de esa misma persona. O sea, como que no medí las consecuencias de hacer un sorteo por los comentarios de YouTube. Pero bueno. Es lo que hay. En un rato lo hago, ¿ok? Para los que estaban preguntándose por esto. De última, tipo, me ayudan a buscar. No, es imposible buscar el comentario de la persona que ganó, tipo, entre 25.000 comentarios. No sé cómo concha hace la gente que hace esto. No sé si alguien hace sorteos por comentarios de YouTube. Creo que fue una pésima idea. Bueno, me voy a traer las zapatillas. Que las tengo acá. Estas zapatillas van a ser sorteadas. Las usé, o sea, las usé bastante antes de pintarlas. Pero después las lavé y las pinté. Las usé una vez sola. Y yo no soy una persona que tenga olor a la pata. Así que nada. Van a estar bien para la persona que las vaya a usar. Eww. No puedo creer que esto está funcionando. Paren, paren que vuelva acá. Ahí está, listo. En un rato lo hago, tipo, no sé. ¿Qué talles son? Son talles 38. Pero están estiradas. Porque son en la poronga. Y las usé bastante. No, ojalá no son en la poronga. Están buenas. A ver. Ya. Ay, me quedé tildada. Perdón. Acá. Alguien me acaba de preguntar dónde están las luces LED. Boludo, yo me compré unas luces LED al principio de la cuarentena. Cuando todos los tiktokers tenían unas luces LED. Y yo quería hacer uno más. De ellos. Las pegué. Fallaron rotundamente. O sea, se cayeron en el segundo que las pegué. No duraron literalmente ni... O sea, me las pagué 4.000 pesos. ¿Quién paga unas luces LED 4.000 pesos? Literalmente ni mi papá. Porque las pagó mi papá. No las pagué yo. Nunca funcionaron. Y las tuve que tirar. Porque literalmente se cayeron tantas veces el techo. Que murieron. Y las tuve que tirar. Así que nada. No. Esto no va a ser un stream con luces LED de fondo. Lo siento mucho. A menos que se las choré a Lourdes. Pero dale, el pegamento de las... No, no le puse el pegamento a las luces LED. Le puse una cinta supuestamente buena. Que la pagué yo. Me la meto por el horto. La cinta esa. Ay, no. Bueno, gente. Van a empezar a escuchar ladridos. Porque llegó mi mamá con Juana. Perdón. Así vivo en esta casa. Tengo que soportar estos ladridos diariamente. Igual no ladro tanto. No ladro tanto. Está bien. Que venga Chivín. Está viniendo. ¡Mamá! Vení. La gente te aclama. Acá está el perro este. Boludo. Nadie pensó que Rebeca iba a crecer tanto. ¡Rebe! Y me quiere. O sea, lo importante de todo esto es que conseguí un perro. Que me quiere un poco. Me está atacando Rebeca. ¿Qué pasó? Vení. Primero, mirá el micrófono que clavé. ¿Y ese micrófono? Estamos en medio de te aviso. Eso es para hacer ASMR. Te puedes sacar el micrófono. ¿Te acuerdas que íbamos a hacer un video de hacer una ASMR? Sí. No pasó. ¡Hola! ¿No funciona? Sí funciona. ¿No funciona así? ¿No se escucha? No. Tanto no. Ni siquiera se está... Espero que se esté escuchando bien. Como mínimo. Porque también está conectado. Esto ya veo que está saliendo todo el audio por acá porque yo no lo configuré. ¡Mira, diga! ¡Hola, Jennifer! ¡Ay, no se ponga! Soy yo, soy Jennifer. Dicen que se escucha re bien. ¿Ah, se escucha re bien? No, acá va a poner... Uno puso se escucha re mal. Espero que me esté troleando. ¡A ver! ¡A ver! ¡Wow! No, no puedo encarar. Mira todos los mensajes que hay. Viste, mamá. Son muy famosas. Yo tenía... Apareció en Twitter, mamá. Una chabona... No puedo leer. No, viste. Ya sé. Se me está yendo o me faltan los lentes. Vanga. Apareció en Twitter hoy o ayer. Mira, te voy a mostrar. Ahora les muestro, gente. Una chabona igual... Para que está... Pelea de canes. ¡Para! No, que Rebeca... Mira. Para, para que está Rebeca alteradista. ¡Soltame! ¡Soltame! ¡Joni, vení! ¡No! Perdón. Mira esto, mamá. Para, eh. Rebeca está descontrolada. Vas a estar completamente celosa de esto. Esta chabona... Ustedes pueden ver como mi amiga es igual a Jenny Fenaniston. Yo no te puedo creer. Y es... ¡Ew! Se parece más que vos. Te cagó. Vos cuando tenías los lentes de contacto... Verdes... No, pará. No, no. Yo no te puedo creer. Es igual. Y la gente pone... Tu mamá tiene competencia. Ah, no te puedo creer. Ah, pero yo también me voy a producir así. Y voy a quedar así. Y me pongo los lentes de contacto verde. ¿Y sabes qué? Cuando te vas a... Me vamos a lentes de contacto verde. Una vez se metió la pileta. Salió tipo con un ojo verde y el otro marrón. Perdió uno. Perdió. Perdió un ojo. Yo me di cuenta tipo... Che, ma... Estás teniendo... Un problema. Y lo encontró mi tía, boludo. Mi tía se metió la pileta. Y encontró el lente de contacto en una pileta. Literalmente... No sé qué carajo hizo. Hola. Hola. No, tremendo. Tremenda esa mina. Pero se parece a Jenny Fenaniston muy... Muy... Cuidado con lo que es. Muy qué. Como muy forzada. Re envidiosa. Ella quería ser la única. Es como ser re parecida a Jenny Fenaniston. No, no es así. Tiene que ser más natural. ¿Entendrás? ¿Qué decís, mami? Es igual. Te cabió. O sea, sos la segunda ahora. Sos la segunda Jennifer de Argentina. Bueno, escúchame. No alcanzo a leer todos esos comentarios. Bueno. Ya querés que me vaya. Sí. Ya entendí la indirecta. Bueno. Ahora no me voy. Es momento de retirarse. ¿Comiste vos? Tomé una hamburguesa que me hizo papá. Yo no comí nada. Bueno. ¿Qué querés que te traiga? ¿Me podés traer algo? Bueno, te voy a traer algo. ¿Puedes venir a hacer ASMR? ¿Hacer qué? Literalmente, desde que yo me hice youtuber, el sueño de mi mamá es empezar a hacer ASMR. Pero vos antes te acordás que te dormías. Hay algo de Mendoza, mirá. ¿Algo de Mendoza? Sí. Mamá, que mi mamá se dormía y yo escuchaba desde mi habitación. Imagínense lo fuerte que escuchaba la ASMR para que yo escuchara desde mi habitación. O sea, no sé cómo te dormías con eso. Con las españolas hablándole al oído. Son buenísimas. Las españolas son las mejores en ASMR. Sí, pero no eran normales. No, pero no. Esa etapa, esa fase que tuviste. Porque me estabas tratando de relajar. ¿Funcionó? Quería relajar la mente. No funcionó. No funcionó. ¡Equínima! Bueno, escúchame. Esta perra loca me atacó cuando entré y está desquiciada. Bueno, mamá, hazme un pequeño ASMR y andate. Vamos a hacer un ASMR. Andale, pero para... Perdón, gente, yo sé que no... No sé si tienen ganas de escuchar esto. Sí. ¿Por qué hacerla en español? Otra cosa un poco más... Un poco más mejor. Yo lo siento, sí. ¿Se escuchan como ASMR? ¿Se escuchan en 8D? ¿Se escuchan en 8D? Dijiste... Yo lo siento, sí. ¿Algo para que suene como es? ¡Sí! ¡Sí se siente! Perdón. Bueno, me voy a... ¿Me podés tragar para comer? Hay chance. Voy a ver si consigo algo. Vamos, Rebe. No, porque... Vamos, vamos. Nosotros no comemos mucho en esta casa. ¡Ay! ¡Pará, Rebe! ¡Nunca atrás! ¡Nunca atrás! ¡Nunca atrás! ¡Nunca atrás! Bueno, gente. Vino mi mamá a salvar el stream. Porque yo... Soy pésima. Creo que soy pésima. No sé. No puedo tener un show en vivo. Necesito ayuda. Mi papá no está. A ver. Mi papá está preguntando... Si mi mamá llegó. Mi mamá da tipo... Piojo. Tres puntos. Llegó mamá. Mi mamá es la persona más... O sea, no es el sobreprotector. Es tipo... Se asusta mucho, ¿entendés? Y eso me lo transmitió a mí. Y yo tengo un problema, boludo. Que literalmente... Me quedo dormida en la casa de alguien. Y si me... Si pienso... Tipo... Si pienso que les pasaba a mis papás... Y agarro el teléfono. Y no me atienden en ese momento. Tipo, veo que no se conectan hace mucho tiempo. Me empiezo a desesperar. De una manera. Tipo, y todo esto es la culpa de mi papá. Tipo, yo... Que sea así. Es la culpa de mi papá. Tipo, otros días... Mi papá se había ido a... A la playa. Y yo estaba en la casa de Lourdes. Y no me... Tipo, se habían ido a dormir los dos a las 9 de la noche. Ponele. Tipo, se habían... De... Tipo, desconectado de Whatsapp a las 9 de la noche. Y yo digo... Nadie se va a dormir tan temprano. ¿Entendés? Y menos de vacaciones. Tipo, ¿por qué se iban a dormir a las 9 de la noche? Entonces, mi mamá se había ido conectado a las 9 y 1. Y mi papá a las 9 y 2. Ponele. Y se habían ido a cenar, no sé. Estaban en Cariló. Y se habían ido a cenar a Pinamar. Y en mi mente... Se habían ido de Pinamar a Cariló. Chocaron en la mitad de la ruta. Murieron. ¿Entendés? Choque fatal. Y nunca más me iban a atender el celular. Entonces yo me empecé a desesperar. Me empecé tipo a descomponer. Me hice caca. No, no literal. O sea, no me hice caca encima. Pero me estaba cagando mucho. ¿Entendés? Tipo, fui al baño 40 veces. Lo llamé 77 veces. Y yo decía... Aparte, yo pensaba que tenían el... Tipo, el teléfono con sonido. Bueno, claramente no lo tenían con sonido. Y le digo a Lourdes, tipo... Necesito ir a Cariló. Tipo, necesito llegar a ver si están bien. ¿Entendés? Y nada. Me quedé desperta hasta las 5 de la mañana. Porque yo dije... Listo, no me duermo hasta que alguien me responda. ¿Entendés? Lourdes se quedó dormida. Igual se la bancó bastante. O sea, se quedó conmigo un tiempo. Cuando ella se durmió me puse a llorar. Tipo... Ella no podía entender que los papás capaces estaban durmiendo. ¿Entendés? Nada. Me decían... En serio, tipo, me decían... Dale, Marti. Están juntos. En la playa. ¿Entendés? De vacaciones. Yo... No. Se murieron. ¿Entendés? O sea, para mí era... No hay ninguna otra posibilidad. La única posibilidad es... Muerte segura. ¿Entendés? Y nada. Hasta las 5 de la mañana mi papá se despierta. Va al baño. Agarra el celular. 47 llamadas perdidas. Yo a punto de irme en... En bicicleta a Cariló. Y nada. Estaban vivos. Tipo, se habían ido a dormir temprano nada más. Tipo, eso era todo lo que había pasado. Y nada, boludo. Tipo... Me pasa esto siempre. Entonces yo... Agarro y le mando, tipo, a mis amigas. Tipo, chicas, no sé. Me dan miedo por mis papás. Tipo, busco noticias en Google. Choquen la ruta 2. A ver si sale algo. Y todos me dicen... Dale, Marti. Yo sabés que siempre te pasa lo mismo. Yo, tipo, no. Pero esta vez tengo un presentimiento. Esta vez es real. Entonces, tipo, esto me pasa por... Creer en mis presentimientos. Es que literalmente el 0,7% de las veces suceden. El otro 99% no pasa nada nunca. Y bueno, nada. Soy así. Por culpa de mi papá. ¿Entendés? Ah, tengo que decir a mi papá. Que mi mamá llegó viva. Porque si no, tipo... Va a entrar en un colapso mental como yo. ¿Ves? Me pone mamá llegó. Piojo, llegó mamá. Tipo, ya está. Ya sé que está. La está pasando mal. ¿Entendés? Sí, sí. Llegó bien. Entonces, es tan simple como... Ahí, listo. Se relaja. Yo lo entiendo. Porque soy igual. Uno me dijo... Anda a terapia. Yo sé, gente. Les cuento mis... La vez es que fui a terapia. Fueron dos. No funcionaron. Ninguna de las dos. Una fue en el 2015. No voy a contar las razones de por qué fui a terapia. Porque dale, tipo... Nadie quiere venir a deprimirse al stream. Igual no es nada muy deprimente. Tipo, todo el mundo va. O sea, mucha gente va al psicólogo. La gente que no va podría ir. Es más, tipo, le podrían... Podrían darle laburo a mi mamá. Pero... Fui... Llegué, tipo, no entendía como que... Me le puse a contar la historia de mi vida a una chabona que acababa de conocer. Literalmente le conté toda mi vida en una hora. Claro, no. Tipo, a la mina ni habló. Bueno, en la próxima sesión te cuento qué opino. Yo ya ahí, tipo, dije... Ah, ok. Me acabo de exponer. Entendés. Como que me desnudé en frente de una desconocida. Fue literalmente... Hubiera sido más fácil. Hubiera sido, tipo, menos dañino desnudarme. Entendés. Que era, tipo, algo normal. Que contarle todo. Entendés. Tipo, literalmente le conté todo. Yo no sé si se hace eso en el psicólogo. Pero yo hice eso. Fui y le dije... Todo. Y después fui, tipo, cuatro veces más. Y nunca me convenció. Entendés. Como que me hizo dibujar a mi familia. Las dibujé. ¿Entendés? Me dio, tipo, algunas... Me dijo, bueno, esto es así, esto es así. Pero no, no. No funcionó, ¿entendés? Entonces, dejé. Pero no es que dejé. Le dije, che, bueno. Voy a dejar de ir. No, tipo, un día desaparecí. Nunca me respondí los mensajes. Tipo, así suelo desaparecer yo. Desaparejo. ¿Entendés? O sea, no es que la chica me dio la alta. Capaz que yo necesitaba, tipo, ir a terapia. Mucho tiempo más. Y no. Yo huí. Esa fue una vez. Después no fui nunca más. Porque dije, no, no sirve para mí. Y volví a empezar en cuarentena, creo. Tipo, el año pasado. También fui a... Fui tres veces. Y desaparecí. Literalmente no le respondí más. Dije, ya está. Yo le di la alta a mi psicólogo. Pero bueno. Esa es mi manera de lidiar con la frutación. A ver. Lo peor en todo es que... Normalicemos gostear a la psicóloga. Literal. No sé qué decir. Lo peor en todo es que... No sé. Pero... Pero como que yo quiero ir al psicólogo. ¿No es? Tipo, quiero hablar... O sea, como que... ¿Viste cuando vas? Está bueno esto para hablar, igual. Me sentía acá como hablando sola. Como si fuera una... Maniática, pero... Es terapéutico. Los psicólogos te estarán buscando. A mí eso... Eso iba a decir. Como que nunca... Les importaron mucho sus pacientes igual. Como que la psicóloga anterior... Dijo, ah, bueno, listo. Desapareció. No le importó. No sé si habló con mis papás como... Ah, bueno. Qué bajón que Marti... No haya querido venir más. ¿Entendés? Y mi papá tipo... Ah, sí, sí. Suele pasar. ¿Entendés? Pero esa era... Yo era menor de edad. Entonces mis papás estaban involucrados en el tema. Ya ahora, como soy mayor... Tipo, yo me tenía que hacer cargo. Y yo no me hago cargo de las cosas. Entonces... Lo abandoné. Creo que me mandó un mensaje. Pero como... Bueno, Marti, volvés. Yo, tipo... No le respondí. Y listo. ¿Entendés? Tipo, terminó. Terminó. Y a él no le importó perder un paciente. Que también le conté toda mi vida a ese psicólogo. La primera vez que lo conocí. ¿Se hace eso? Tipo, yo me pongo en la rueda y empiezo a hablar. Y empiezo a contar todo lo que me pasa. Es que vos tenés que responsabilizarte de vos y tu proceso. No podemos arrastrarlos a terapia. Es verdad. Tenés razón. Yo soy la persona menos responsable del mundo. Entonces, jamás voy a terminar un proceso terapéutico. Y encima, mi mamá, siendo psicóloga, como que vos decís, tipo... Viene y me cuenta. No, hoy estoy recontenta porque reayudé a un paciente. ¿Entendés? Yo, tipo, ayúdame a mí. ¿Entendés? O sea, ¿qué te cuesta darle, tipo, esos consejos a mí? Y claro, no, no es lo mismo, ¿entendés? Pero bueno. No pasa nada. Capaz no te sentís cómoda con esas psicólogas. Sí, no. No me siento cómoda. Marti necesita moderadores. Supuestamente tengo como tres moderadores. Nicolás y sus amigos. No sé si se habrán ido a jugar al conter y me habrán abandonado acá. Pero bueno. A ver. Nico. A ver. Estoy viendo algo, gente. Perdón. Ah, ok. Me están diciendo que mi clase está acá. Qué bueno. Gracias, Nico, por seguir acá. Te quiero. Tráenos al chivín. Acá Fede estaba diciendo, no, estamos re laburando. Gracias. Bien. Ey, ahí están mis mods. Ahí los tienen. ¿Has pensado en hacer un gameplay? Sí, boludo. Yo antes cuando era chiquita re jugaba. Tipo, el otro día ordené toda mi habitación. Y tengo, tipo, muchísimos juegos de Play 3. Yo era una full gamer en su momento. Tipo, pasaba mis noches jugando al GTA y al Saints Row The Third. Y al Call of Duty Warzone. Y no eran juegos para alguien de mi edad, claramente. O sea, esos juegos me enseñaron muchísimas cosas. Sobre todo el Saints Row The Third. En ese tipo, había un... De la nada vos... Una misión era... Yo me acuerdo. Yo tenía, tipo, 11 años. Y la misión era agarrar un cargamento de consoladores, tipo, extremos. Y, tipo, vos terminabas la misión, abrías el camión. Y había, tipo, un pito que hacía pa, 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 pa. ¿Entendés? Yo, tipo, gané. Tipo, la pasé y la misión, ¿entendés? Era... Eso jugaba. Así que, nada. Algún día volveré a jugar. Cuando tenga la compu bien hecha. Porque ahora estoy con la compu, con la laptop. Y no puedo jugar a una mierda. O sea, de pedo puedo tener abierto Safari y OBS al mismo tiempo. Pero ahora que Nicolás me está ayudando a armar toda la computadora. Apenas tener toda la computadora armada. Voy a hacer algún gameplay de algo. Pero no sé de qué. Tipo, al Fortnite estoy malísima. Lo intenté y ya perdí toda mi magia. Y... Y nada. Un LOL. Nunca jugué al LOL. Yo jugaba al MU con Nicolás. O sea, Nicolás. Hizo que yo me metiera en todas las cosas de computadora. En mi infancia. Fue su culpa. Pero me acuerdo que Nico de chiquitos me decía tipo... Marti, no juegues al Saints Row. Entonces me decía tipo... No, Marti, no. Yo tipo... Ve, Nico, ¿qué te pasa? Yo quería. Yo quería ver... Las camionadas de consoladores. Minecraft, sí. Eww. Minecraft. Soy buenarda. Tipo, yo tenía el iPod. Y en ese iPod tenía un mundo. Boludo. Porque... No sé si sabían. O sea, seguro saben. Pero la gente que no sabe. Vos... Con un iPod y otro celular o otro iPod... Tipo, podías duplicar... Tipo, tus... Tus materiales. ¿Entendés? Era tipo un hack. Gracias. ¿Me queriste comer al revés? No. ¿Conseguiste respiradora? Sí. Bueno, gente. Ahora vamos a comprar una aspiradora en stream. ¿Cuándo va a llegar? No, llega mañana. Llega mañana. Más te vale que llegue mañana. Porque tú no sabes quién lo vas a aspirar vos. Estoy hablando... ¿Sabes que me puse a hablar de cómo los psicólogos... No fueron buenos en mi vida? No. ¿Para? Y alguien dijo que... Asumo que es un psicólogo que habló. Dijo que no es su responsabilidad... Arrastrarlos a la terapia. Sino que es mi responsabilidad ir... Ay, totalmente. ¿Dónde estás? No, no sé quién es, pero... Muy bien. Sí. Sí, exactamente así como lo dijo. Abáchate, abáchate. No tengo por qué arrastrarte a la terapia y menos a mi terapia. Claro, pero vos podés ayudar. De que vos sos mi hija. Pero vos me podrías ayudar. Yo no soy tu terapeuta, soy tu madre. Sí. Pero... Todo es tu madre. Y no me compro. Estoy la aspiradora. Así es el ruido de la aspiradora. ¿Cómo sería? El ruido de la aspiradora lo vas a hacer vos. Es mentira. El ruido de la aspiradora lo vas a hacer vos que vas a tener que lamer el piso, ¿entendés? Para sacar los pelos de Rebeca. Te lo digo. Te lo vengo diciendo desde el domingo. Yo sé, yo sé. No, se lo van a comprar. Los pelos no van a generar una obstrucción pulmonar. Te lo digo en serio, ¿entendés? Este es un conflicto. No es tan simple. No es la vida así de fácil. Para la de Samsung, querías. Uy, casi me caigo. La de Samsung. Sí. La inalámbrica. La que se para sola y aspira con una hora. Bueno, el problema que tiene Rebeca es que es un muy buen perrito, pero pierde demasiado pelo. Pero demasiado pelo. O sea, hay pelo por toda la casa, en toda mi cama. Hay pelo. Lourdes viene que tiene un problema en la nariz y se mueve. Se le hincha la cara, ¿entendés? Todo porque hay mucho pelo de Rebeca. Entonces vivíamos aspirando el piso. El otro día se rompió la aspiradora. Y mi mamá colapsó, ¿entendés? Yo le dije que le iba a comprar por Mercado Libre. Y en vez de comprarle la aspiradora, me compré esto. Que es para la computadora, ¿entendés? Prioridades. Pero ahora sí, yo sí tengo que comprar la aspiradora. Porque si no, tipo, se va a matar. O sea, mañana me muero. Y me mata mi mamá si no compro la aspiradora mañana. Así que... Me estoy muriendo de hambre, boludo. Alguien dijo, no, alto procesador, amigo. Nico se lo rejugó. Sí. Lo tuve que pagar yo. Más vale que funcione. Nico. La compu. A ver si me ahogo. Más vale que la compu me funcione a la velocidad de los cráteres que vuelan por alrededor de la Tierra. Porque si no... Hice una inversión acá, amigo. Con esta computadora que me quiero matar cada vez que abro mi cuenta. Por eso los próximos videos de YouTube van a tener muchas publicidades. No, mentira. Con ese procesador podés controlar la estación espacial. Qué bueno. A veces que los componentes no funcionan a pesar de que sean nuevos. Amigo, no me llega a funcionar el... Algo. Lo voy a buscar a Nicolás. Encima... Me está matando audio. Callate, Martín. Dejás a la rata, dale. Ok, perdón. Tengo que hacer otro mod. Banken. Esto no es para nada fácil de acostumbrarse, amigo. Mod. Joao. Uh, voy a hacer mod a Joao. Yo no sé si esto es una buena idea, amigo. ¿Qué significa streamear? No sé si se escuchó la cara de streamear. Pero gritó desde la piscina. ¿Qué significa streamear? Mami, ¿todavía no entendiste? No, ¿qué? Vení. Dale, mamá. Mi mamá tiene dudas existenciales. Un día me mandó por chat hace un montón de tiempo. Mu. ¿Qué es una cuenta fandom? ¿Entendés? Entonces ahí vos vas y le explicás las nuevas tecnologías a la señora. Es en tiempo real. ¡Vení! Sí. Yo veo que estoy reirritando al lado del micrófono este y el ASMR si fue a la mierda. Estoy poniendo tu llama. ¿Qué es el que vas a...? ¡Vení en bolas! Ah. No mentira, mamá. Te juro que es lo último que quiero ver en el día de hoy. Para competirle a esa vos te invitás a la Jennifer. Cuando se hizo un TikTok viral de mi papá que estaba bailando en calzones mi mamá se puso tan mal de que ella no era la que estaba haciendo viral que dijo voy a ponerme una tanga que salía a bailar en el obelisco. Yo le dije mami, así no es como se hace. ¡Ay! Espera. Espera. A ver. Streamear. ¿Cuáles son tus dudas? Vamos a ver. Streamear. Esto es. Vos entendés. Vos acá hay una plataforma que se llama Twitch que es... ¡No! Se está comiendo el... Se come los... Esto, ¿ves? Se come todo. Que es muy difícil de configurar. Anoche se comía el bebé. ¡Eh, boludo! Para, la voy a mostrar. Rebeca está haciendo amputaciones de mis juguetes. No, literal. Me da miedo porque la fuimos a buscar a Rebeca el día el 31 de octubre que es Halloween, ¿no? Y yo no sabía que la gente adopta tipo agarra animales en Halloween para sacrificarlos, ¿entienden? Y negros tenían que ser. Entonces yo como una idiota voy a buscar un animal en Halloween tipo yo no la quería sacrificar. me están agarrando unas lagunas mamá mentales. Eso es porque está muy estresada. Esto es porque los psicólogos no me vienen a buscar. Bueno, la fuimos a buscar en Halloween y a veces me da miedo la noche a mí. Tipo, a veces pienso que tiene una persona dentro, le juro. Le miro los ojos y digo puede ser pero no, no puede ser. Si puede ser un alma reencarnada. Ah, es más. Puede ser un alma reencarnada cuando yo estoy durmiendo la perra se para en la cama y es tan alta que parece ya como tres veces casi le pego una piña pensando que era alguien que me había venido a buscar y era la perra que se estaba levantando en la siesta. Alma de caballo reencarnada pero para hace poco le hice una amputación a mi peluche preferido que se llama Baymax no veo nada. Primero que nada le hizo una máscara a Juanis o sea rompió una cosa de mi mamá y le hicimos esto lo rompió Rebeca entonces le encontramos esta otra utilidad que era disfrazar a Juani En Youtube también se pueden hacer videos en vivo ¿Ves? Sí, sí pero sí pero pará porque te iba a decir hay muchas plataformas para streamear pero esta es la más mejor Ah, porque vos estás oscura porque no se ve Rebequísima Exhibicionismo público te imaginás terminamos por eso Pará después yo tenía este peluche que no sé si vieron la película Grandes Héroes ¿Vieron? ¿Vieron en la película? Grandes Héroes Este es mi película favorita y Rebeca la agarró boludo y le hizo esto le sacó el brazo paren ahora van a entender por qué hablo de Halloween porque le sacó este brazo a este coso y yo decía bueno no pasa nada una amputación de la nada aparece un bebé boludo con el mismo brazo sacado te dedican a las amputaciones buenísima buenísima ¿vos tenés miedo? ¿entendés? ¿te agarras y te aputes? sí, tenemos miedo por eso tenemos miedo hay que controlarla no se puede quedar sola Rebeca está completamente trastornada no es un gallo loco nada más así especial es especial Rebeca es especial tiene preferencia por las amputaciones anda amputando todo lo que encuentra requísima entonces tenés que tener cuidado no cruzarte con ella ni quedarte dormida al lado de ella claro ya en lo que vale la semana amputó a dos juguetes y le sacó el mismo brazo sí ya hizo dos aplicaciones te imaginas que nos está entrenando capaz no es se está entrenando ahora va a seguir con un brazo capaz no es Rebeca o no una gente que allá es un asesino serial que nos está dando un mensaje un asesino serial encarnado en este caballo loco bueno, escucha mira, ¿qué? streamear entonces para, para una cosa alguien pregunta ¿de cuándo pensás que te parecís a Jennifer? desde que nací no mami sí desde que nací estabas un poco más parecida a Diego ¿cuándo ganó el Pundias? cuando era chiquita me parecía el Diego sí, era muy parecida literal literal mi mamá de chiquita se parecía a Maradona imagínense el glow up ¿entendés? me fui mejorando con el tiempo claro boludo fue invirtiendo en su en su bienestar físico y mental ahora que voy a poner la luz de hecho vení, vení Evka si vos también salís vení ay bueno, pero explícame esto entonces ¿qué te explico? para streamear ¿para qué es esto? necesitas una plataforma una plataforma o sea, streamear es un video en vivo básicamente y hablas con la gente ¿entendés? eso es streamear y podés claro, y vos mientras estás en vivo podés hacer muchas cosas ¿es on demand? no sé no sé mami o es en tiempo real mira el es en tiempo real el cuadro de cornuda que tengo atrás but first coffee ¿entendés? regaló tu padre ya sé le voy a decir que pero yo no se lo pedí mira Juana no puedes creer lo que está escuchando no puedo vivir sin café entonces yo en la mañana veo but first coffee ¿entendés? yo no pedí este cuadro pero era más lindo que el anterior entonces lo cambié quiero que vean la actitud de Juanísima ante esta situación se acaparó se hizo una bola y Juana lo que se quiere morir esta perra desde que llegó Rebeca y yo que no la soporta Rebeca y decidió que es mejor ocultarse ¿tienes miedo a ser amputada? ¿guárdala para ti? ¿tienes miedo? mirá si te amputada vos también ¿sabés qué no? ¿sabés el problema que tenemos? me da miedo me da miedo que Rebeca esté haciendo eso por la vida sí, me da miedo entonces este bebé muy feo este bebé entonces era tipo no solo estaba amputado sino que lo desnudó también era un conejito era un bebé conejo se comió todo mirá es mi foto de perfil de Twitch es buenísima soy yo este no, es un titán de una cosa bueno, pero ¿por qué? de un anime ¿qué es Twitch? entonces es como una plataforma solamente de videos en vivo ¿en vivo? sí o sea toda la gente que hace videos en vivo está acá sí y vos podés ver videos en vivo de cualquier persona sí bueno, a ver poné el de Messi no mami no es tan así ¿cómo es? igual el buen agüero sí se hace streams ¿ah, el buen agüero sí? ajá ¿y quién más? poné Jennifer mami bueno ¿viste cuando el bueno es señal de ya querés que nos vamos chicas ya fue su visita este tiempo nos vamos hasta mañana tengo mis dos patitas ¿qué quieres que te haga? una dijo ¡ay! cuidado ¡cuidado! ¡alto ahí! ¡caballo loco! Juanísima Juanísima defiende sus dos patitas muy bien Juanísima Juan está luchando por no ser amputada Juanísima ay, le ponemos las zapatillas ¿se las probaste? no, se las voy a probar pero tenés la por acá toma tenés que le voy a poner las zapatillas así te puede pegar una patada rejísima así haces una patada rejísima con las zapatillas nuevas mi mamá se fue vieron que conté que mi papá su perro era una cariló bueno mi mamá de cariló trajo unas zapatillas para el perro tipo ¿viste? la gente que decís ¿quién odia tanto a su perro como para comprar unas zapatillas? bueno mi mamá pero mi mamá no lo hizo desde el lado del mal sino que dijo ¡ay! seguramente queda muy cool ¿entendés? apurtá el ratón o sea tranquilo que nada más o sea la vamos a probar y listo no es que se la vamos a dejar puestas para que el perro sufra igual este perro se merece un poco de sufrimiento pero bueno no se lo vamos a a ver y también compró un animal de mentira para Rebeca que hace ruido de pájaro entonces acabo escuchando un pájaro pensé que había un murciélago dentro del departamento pero no era el bicho que compraste hoy boludo ¿se acuerdan de los susupets? ¡bata! no te vas a comer las zapatillas Rebeca ¡no! ¡salde ahí me quisma! ¿se acuerdan de los susupets? ¿alguien se acuerda? voy a buscar un susupet y lo voy a mostrar miren ¿ven estas ratas que están acá? bueno mi mamá compró algo así para que Rebeca lo coma como para que piense que está vivo donde se llama hace ruido es horrible literalmente no no la apoyas patita mami no basta basta esto está descontrolado este streaming está descontrolado se le sacó no pará pará no Rebeca ¿estás? voy a plantar bueno a ver las llantas calmate 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 Rebeca miren las zapatillas boludo que le compró el perro no no le gustaron pero pará la diseñadora que las hizo boludo no pensó que era un poco chiquito miren esto vamos a poner otra vez he usado más lindas que mis zapatillas miren la parte de atrás a ver le sacaste la cosa de adentro ¿no? sí pero no quiere no la jugo ahora ahora atásela espera atásela toma pero mirá cómo queda la patita Fanny ahí está a ver ay se me toman los oídos ¿me ves? está 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 más cerca le tengo que poner las otras tres no van a denunciar no van a denunciar por saludar con la patita por abuso al animal ¿por qué? porque es para que caminen los días de lluvia sí mami no a ver la otra no creo que esto esté funcionando no a ver la otra zapatillita para que caminen los días de lluvia te tenés que acostumbrar no entonces si se ponen las zapatillas pueden salir los días de lluvia eugente le juro que esta es la primera vez que lo hacemos no lo vamos a volver a hacer y el perro no va a tener las zapatillas porque está mucho tiempo ¿le quedan mal? no nosotros participando en un sorteo de zapatillas y Juanísima teniendo unas buenas zapatas tiene cuatro Juanísima ahí está mirá ¿cómo le quedan? muy fachas ¿le quedan bien? creo que es momento de sacarse la mamita hagamos un sorteo de zapatillas creo que Juanísima se quiere matar sacarle la zapatilla ¿esto es talle 2? sí es talle 2 es el talle más grande que había boludo es para los días de lluvia Juanísima para que te defiendas de Rebeca para que le pegues una patada a Rebequísima cuando intenta putarte pobrecita pobre Juanísima bueno no igual la la entonces si vos te pones a hacer un video por ejemplo por Instagram en vivo también estás streameando ¿o no? sí creo que sí en teoría sí porque streaming es la transmisión inalámbrica a través de una plataforma no lo lograrás cabalio loco uno me dijo la puta madre Martina educá a tu mamá literal pero por ejemplo yo tengo esta duda si vos querés streamear Juani está pidiendo ayuda si vos querés instagramear no mamá eso no es un verbo si vos querés streamear sí necesitas solamente que sea a través de una plataforma o podés streamear en Whatsapp no porque aquí no vas streamear boluda en Whatsapp a tus contactos a todo lo de tus contactos tu grupo lo podés streamear porque ¿sabes qué? ahora Whatsapp va a abrir una aplicación que la compu vos la instalás y podés tener podés tener la video está está bajo la sustancia de una pastillita estoy tomando la pastilla para la menopausa las hormonas no sé si vieron mi último video de mi canal secundario que mi mamá dice que estaba menopausica que lo hice como en humor bueno antes de eso nos decían a nosotros que estaba menopausica enojadísima ¿entienden? y como que nadie la ayudó que nadie le dio contención estoy mezclando conceptos a ver por ejemplo streaming el streaming es transmisión en tiempo real ¿estamos de acuerdo? free juanísima ¿sí o no? sí ma no sí no importa ok lo vas a poder desimpar ya lo vas a poder desimpar en tu cabeza solamente tiene que ser a través de twitch no no puede ser a través de cualquier plataforma no cualquier plataforma ¿qué ventaja tiene twitch sobre las demás plataformas? no me pará ¿qué es esto? ¿qué vas a hacer? ¿vas a venir a vender plataformas de streaming? quiero saber entender no me pagan no me están pagando no me pagan no me enseñan no me ayudan no me colaboran y no me compran las piradoras está todo mal en esta familia ahí me están preguntando hace rato ¿qué opinás de mi tatuaje? voy a hacer una denuncia ¿qué opinás de mi tatuaje? del dinosaurio que es una pedorrada que no puedo creer que te tatuaste eso no de verdad no puedo creer no pero pará si lo ves con buenos ojos no ni aunque lo veas no es tierno 4D no es tierno tipo un poco no no es un poco tierno es bien bien fantasmado pero yo ya te dije lo que iba a ser fantasma ¿vos sabés lo que significa la palabra fantasma? algo fantasma sí mami ¿qué? y que no existe no no algo fantasma algo que no da ¿entendés? que no es que no es claro no hoy en día ser un fanta algo top no ser un fantasma es tipo ponerle que nunca vas a una juntada donde es como que es un fantasma o tipo ser un fantasma también es como como que mostrás mostrás mucho ¿entendés? tipo no es un fantasma a mí como que era que no pará que no eras cool ¿entendés? sí no ¿cómo que no eras cool? sí eras uncool cuando no eras cool eras un fantasma o sea es re fantasma la verdad es como decir alguien que muestra mucho su vida ponerle tipo algo re ¿entendés? no creo que no sé si estoy dando una buena explicancia no no entiendo bueno no entiendo nada no entiendo ni streaming si tiene que ser solamente con twitch porque twitch que ventaja tiene tampoco lo sé no entiendo por qué necesitas tener dos computadoras que funcionen en simultáneo porque no con la misma información esta nada más me está dando la cámara ¿entendés? todo lo demás está ahí pero esto es el monitor solo está con la mag que está explotando escuchas el ventilador si bueno en algún momento si empiezas a escuchar a oler un lugar quemado soy yo que se me está prendiendo fuego a la habitación ¿pero por qué se te reproducen dos pantallas? ¿dónde está twitch? ¿en qué pantalla? en la nube ok está en internet pero no lo que está acá está ahí sí veo veo doble bueno listo chao bueno me voy hasta mañana vamos todos a dormir bueno para escúchame te jodes si hablo fuerte porque en esta casa se escucha todo literal sí se escucha todo tipo las paredes son de mentira o sea la tirás para ahí es como un set de grabación es un pedazo de madera ¿entendés? si haces así se cae literal 2, 2, 2, 2 ¿qué dices? 2, 2, 2, 2, ¿qué? no sé ¿cuántos años tiene Juanísima? tiene 10 años se me van a responder preguntas que se quede para el sorteo ¿qué? que van a sortear ah sí bueno vamos al sorteo ahora sí lo podría hacer video con Camila para cuando chao Jennifer ah me quiere que me vaya hace un video enseñándole a tu mamá sobre estos temas claro sobre ah no sobre los streams Nicolás está diciendo que vos sos más streamer que yo uno preguntó si sos psicoanalista preguntas de psicología 5 pesos la pregunta cuando nos fuimos de vacaciones con mis amigos tipo viste cuando alguien agarra al psicólogo y le empieza a hacer a pedir ayuda sin pagar si lo leí te saludo ¿cómo se llama? ay se me fue me va muy rápido los mensajes si Joao está en el stream la verdad es que o sea literalmente llegamos a las vacaciones y Joao se sentó a hablar con mi mamá estuvo dos horas hablándole y Lucrecia no vino no sabemos dónde está de sus problemas gratis Lucrecia está desaparecida no sabemos nada de Lucrecia desde ayer a la madrugada mamá mamá si alguien tiene alguna noticia sobre Lucrecia que nos lo haga saber yo no sé nada de Lucrecia ¿y vos qué tenés que saber? no porque me están preguntando ¿y desde cuándo sabés algo todo el tiempo? ay la puta ¿por qué cada uno está hablando de dos temas diferentes? ¿qué es lo más difícil de ser psicóloga mami? estudiás toda la carrera lo más difícil es todo lo que hay que leer pero ella es renerda igual pero no soy psicoanalista soy cognitivo conductual ¿cómo es tu número de contacto? mi número de contacto no, no, no es 15 5 1 mirá alguien te dijo no digas eso chivín que estoy haciendo el ingreso ay no te puedo creer es la mejor carrera del mundo no, te va a encantar si te gusta leer si te gusta leer es apasionante no, la que es abogada la mamá de Lucrecia es abogada preguntan si yo soy psicóloga la mamá de Lucrecia es abogada ¿qué? ¿por qué estás hablando de la familia de Lourdes y mamá? sí si trabajo de psicóloga sí, trabajo de psicóloga pará, pará de psicóloga dejá de leer se están desvirtuando las preguntas es momento de dejar de leerlas ¿cuándo vamos al sorteo? dale, a ver bueno, hagamos el sorteo pará, pará pará que lo voy a decir en instante por si hay ¿qué sorteo? ¿qué vamos a sortear? a Rebeca no, a Rebeca no Rebeca estás completamente descontrolada nos parece que no estás yendo a ese colegio te mando tres veces por semana gente, Rebeca va al colegio por eso es un tema que no voy a tocar ahora mentira, no va al colegio va a un colegio perruno o sea, el perro estudia y yo no colegio privado perruno ¿tenés? ¿ah, esta vas a sortear? sí ah, son re lindas gracias 38 ¿la querés? ah, pero pará estas son están intervenidas quirúrgicamente pará gente ay, los susupets no, pará no, quiero mostrar los susupets gente, vengan al stream que voy a sortear las zapatillas intervenidas intervenidas por mí las voy a sortear ahora así que vengan gente, vengan al stream que voy a sortear las zapatillas están re buenas estas zapatillas las voy a sortear ahora gente, vengan al stream que voy a sortear las zapatillas tienen un diseño de baja súper creativo otra vez ay, la puta me movió Rebeca ¿qué? este es el detrás de escena de todas mis historias hago las historias no las hago una vez sola las hago muchísimas nada me convence qué calor que es acá en esta habitación ¡no! se va a comer las zapatillas ¡no! salí ahí perro un demoniado ahí está, va gente vengan al stream que voy a sortear las zapatillas que intervine oportunamente yo misma ahí está ¡uy! ¿te quiere tomar esas zapatillas? no le gustó nada no, está salió más lindo el primero ¿salió mejor el primero? sí ya está, lo borré ay, Dios mío hay que buscar el link de esto ese es un problema que tenés que tratar en tu terapia ay, mami no hagas ese ruido ¡mami, mami! es MRD es MRD es ASMR BD Deluxe ¿cómo pensás tan rápido? bueno ahí está bueno, a ver vamos a sortear las zapatillas ¿y cómo ganan? ¿cómo ganan? ese es el problema que tengo que dije que iba para que se suba esta ochota te llevas con Lucrecia muy bien ¡pará, mamá! te llevo muy bien ¡pará! dije que iba a sortearlo mediante los comentarios de este video ¿viste? pero nada imagínate que sale el ganador con un nombre random y yo no lo encuentro nunca más ¿cómo hago? ese es mi miedo de este sorteo no pregunten por la facu es un tema sensible hasta yo me pongo mal literalmente no tenemos que hablar de ese tema porque ese es un tema conflictivo en este hogar encima, tipo hoy en día cada vez que me junto con mis amigas o con cualquier persona de mi edad o sea, me voy a empezar a juntar con gente que tenga ocho así no me hablan del tema por eso cuando voy a la casa de Lourdes la paso mejor con Delfi literalmente cada persona se pone a hablar de la facultad boludo y yo tipo no quiero escuchar está haciendo el muerto no, odio que me hagan la facultad igual creo que voy a estudiar justo hoy veníamos hablando de esto pero la verdad que hablo de la facultad me pongo mal humor y es sencillo tipo, no lo puedo evitar quiero sacar esto de gracias por seguirme de arriba de mi cara para creo que puedo hacerlo bueno, esperá y entonces ¿cómo hacemos? no tenemos ningún sistema dentro de Twitch que te permita ahí está, lo corrí ¿que te permita qué? ¿que te permita hacer un sorteo? no, o sea, sí pero no ya no lo organizé de esa manera porque lo pensé pésimamente mal ah, ok está mal pensado qué raro gracias Mami gracias por tanto apoyo entonces busquemos otra alternativa por ejemplo no, o sea, ya está lo hago por los comentarios y si sale alguien que tenga un nombre que no sea muy dificultoso lo voy a encontrar en Instagram seguro ¿me entiendes? ¿me entiendes? si te lo regalás a alguien que nunca participó no, Mami sí o sí participo espero que la aplicación funcione bien imagínate que gana Daniel el hater no lo llevo yo literal Daniel nunca va a tener tanto miedo como nunca en su vida o sea, literalmente yo cuando iba a ir al colegio era tipo yo no era de esa gente ¿viste que hay mamás en el colegio que te clavan la carpa en la puerta del colegio tipo están ahí constantemente listas para romper las pelotas ¿me entiendes? mi mamá no era de esas ¿me entiendes? mi mamá no iba nunca al colegio o sea no iba literalmente pero cuando iba se sabía que cuando mi mamá caía del colegio era porque algo pasó terrible ¿entiendes? y bueno fue dos veces el último año porque antes sí también fui en repetida pero algún día bueno fue dos veces la última vez una vez un profesor se tuvo que ir en la ambulancia pero no era nuestra culpa literalmente yo respeto mucho a los profesores pero eso no se merecía no se merecía el respeto ese señor en fin algún día lo contaremos mamá lo que pasa es que para mí es que salió en la ambulancia porque le convenía era menor de lo que le podía llegar a pasar si mi mamá lo iba a buscar era mejor salir en la ambulancia que quedarse siempre que yo discutía con algún profesor me peleaba yo en ese tipo me peleaba o sea discutía 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 yo siempre quise defender los derechos del alumno ¿entiendes? pero mi última arma o sea la arma final era cuando yo veía que la pelea que el partido estaba perdiendo decía ah sí va a venir mi mamá y así era y ahí boludo fue dos veces en toda mi mi educación fue dos veces pero las dos veces que fue no en una le pusieron un 10 a todos a todo el curso o no sí o no yo creo que vos mamá le vas a agarrar a mi hater yo a mí me encantaría hablar con con el señor Daniel hablar tener una charla pacífica tener una charla con ese señor y que me explique ¿entendés? qué es lo que intenta hacer encima boludo yo lo he dado para procesar sus emociones de esa manera lo había bloqueado de Instagram a Daniel para él y se creó otra cuenta para seguir comentándome las fotos está muy mal o sea está mal y realmente tiene 50 años no es que yo lo diga porque cuando diga uno tus ojitos se van a cerrar cuando diga bueno para voy a hacer el sorteo dejá de tratar de hacer el psicoanálisis de Freud con el perro ahí está para que pongo la cosa vení que van a sortear las zapatillas Juani a ver gente Juani ok ya se procesaron otros comentarios espero que esto funcione bien quiero ver ok listo a ver qué nervios arre este es el Marty pero peor ¿no? sí para que voy a poner un efecto de sonido muy cool para la situación este es Marty pero peor estamos en la noche de Marty pero peor ahí va tipo el ganador a ver un solo ganador o uno con cada zapatilla ok ahí está ganador ámbar ese ah si tú acá me llevas al comentario sí ámbar s o ámbar s o reportate qué dijo no sé cómo hacer para 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 encontrar ay claro corrí todo qué pelotuda no sé cómo hacer para encontrar a esta a la ámbar a la ámbar en Mendoza se dice la ámbar el comentario bueno van acá listo sí espero que aparezca ámbar no sé cómo encontrar esto es lo pésimamente que pensé este sorteo me suscribo no le puedo hablar no tiene un video ámbar ámbar reportate pero espera es imposible ámbar soy yo dice sí mami mami se llama Federico para paren a los redoblantes paren paren organicémonos cuál es el comentario de ámbar así vamos a saber no tengo el comentario está ahí a ver qué dijo mis amigas y Lourdes también es mi amiga es un pedazo de lo que dije yo en el video pero no tenemos el verdadero comentario de ámbar sí ese es el verdadero comentario de ámbar ah qué dijo no no leyó escribió una parte de lo que yo dije en el video entendés bueno pero entonces o sea cómo va a ver gente eso no es un comentario miren que mis sorteos siempre fracasan hice dos sorteos uno me estafó un hijo de puta de viral del viral team los sorteos son un fracaso escucha y si sorteas van acá van acá voy a hacer otra cosa voy a tener a ámbar como la primera ganadora de una zapatilla y voy a sortear a otro por las dudas si ámbar gay panic si ámbar si ámbar no la encontramos ahora sí lo leí completo si ámbar no la encontramos tenemos otra otra opción pero y por qué no vamos a encontrar y porque no sé cómo hacer para encontrar ámbar para qué para qué me voy a scrunchotear esto ahí está alguien que conozca ámbar si por favor nicole de cuadro todo sea por las zapas a re que soy de uruguay a re que soy de uruguay de juan y tenemos cuatro así que qué pasa es un desastre siendo sorteo hola es un desastre hola esta es un problema no sé no pueden llegar a uruguay las zapatillas o sí cómo hago para que llene a uruguay cómo hago para que le llene a nicole de cuadro bueno no arreglaste el tema no para yo cuando yo no lo pensé bien boludo voy a agarrar un tercer ganador por las dudas para y qué le vas a dar no la voy a cortar en un tema no es primero voy a buscar a ámbar por cielo y por tierra si no encuentro ámbar voy a uruguay sí pero si vos la encontrás ámbar vas a tener dos personas desmotivadas nicole del cuadro y el tercer ganador ¿entendés? claro entonces qué hago entonces tenés uno contento y dos desmotivados ya bueno pero van a saber que estuvieron muy cerca ah sí ah re suponete vos te hubieses encantado saber que te hubieses que no te ganaste una zapatilla por un poquito a ver a ver anda más información y mandale un mail es buena esa acá más información o claro es que no van a tener el mail no tienen el mail necesito a alguien que tenga bueno esta Nicole de Cuadro la puedo buscar en Instagram igual porque tiene apellido ámbar S.O. ¿cómo la encuentro? no no te puedo ayudar no te puedo colaborar porque no soy tan experta con el streaming no voy a hacer bueno voy a sacar un tercer ganador para las dudas entendemos que sea Argentina esta vez yo creo que vamos a tener problemas problemas legales ya con dos ganadores tenemos un problema porque no tenemos último ganador dos ganadores en la banca vamos dale yo lo pensé muy mal listo fans de team anormal y sus compas o sea deben ser como no bueno acá hace dos días yo veo su primer video capaz esta la puedo encontrar pero no esta es la tercera opción o sea un equipo bueno todos dicen que le responda el comentario a ámbar ¿qué dicen? el tema es ¿cómo encuentro el comentario de ámbar en 25.000 comentarios? sería ese el problema ¿entienden? pero cuando recién te apareció el comentario ¿no te decía responder? no no me dio nada a ver ahí ves no no tipo no voy a buscar el comentario de ámbar tacto renal profanando mi infancia ah mirá mirá pone F y eso para buscar a ver anda en los comentarios y apretá control F a ver o sea lo que borró roto mi canal es de los primeros el comentario de ámbar es de los primeros decía alguien dice a ver a ver desde youtube studio en el video ah listo menos mal que nos están desanando ya está gente me quedo tranquilísima bueno perdón no era yo la única que no sabía Nicole de cuadro si algún día voy a Uruguay te encontraré Nicole de cuadro perdiste te quiero decir tengo una noticia para darte y el fandom también o sea quedaron todos afuera lamentablemente tenemos solo dos zapatillas y la de Juani no las podemos entregar porque todavía no se las estrenó ok entonces voy a buscar a Ámbar y voy a hablarle y si o sea le voy a responder en el comentario a ver para que voy a entrar yo en otro estudio paren eh casi me clavo los tubos y si consigo que Ámbar vea eso listo ya está solucionadísimo no es nada fácil es muy agobiante este trabajo ¿entendés? a ver bancala yo pongo de los primeros decía no pará ah mirá buscar excelente Ámbar ámbar banquen eh s o acá estoy ámbar ¿cómo es? s punto o s punto o system operator o ahí está vení sí voy a fijar ay no lo puedo fijar de acá puta madre Ámbar ganaste ganaste las zapas las zapas intervenida pobre Ámbar papá que ni las quería no pone responde con tu instagram pobre no sé si quiere responder con su instagram o si las va a llevar sofía porque si me van a por instagram no la voy a ah no pará no me tiene que dar su instagram sí o sí bueno Ámbar dame tu instagram acá sos la peor la peor la peor productora de eventos ok debo admitir que no lo pensé a fondo este sorteo pero yo no pensé que iba a tener repercusión y tú ese fue el problema chivín de qué color me pinto las uñas este que es un es un como un mirá super cool este color de verano verano es como si fuese un color rojo pero un rojo con naranja una mezcla deja de chupetearme Rebeca que opino de Martuli que no se lo merece ponen no saben tipo mi familia me dice Martuli ¿entienden? y Martuli es un ship ¿cómo sabes es un ship? un barco no no estaría haciendo ese tipo de ship ¿qué es un ship? un ship un ship un ship un ship es un ship cuando hay tipo un ship en las redes ¿entendés? en internet es cuando hay dos personas y la gente los shipea o sea quieren que estén juntos ¿entendés? entonces Martuli es la combinación de Marti y Luli no es mi nombre ah ese es el significado exactamente simbólico hay muchos hay muchos ships ¿no es FT? ¿no reemplaza ship reemplaza FT? no fit es cuando haces algo con alguien pero no necesariamente te lo chapas ¿entendés? es tipo una una canción es una colaboración fit tal ah es una colaboración del otro modo no estarías colaborando del otro modo estarías colaborando de otras maneras pero el ship no necesariamente tiene que ser real puede ser real como puede ser mentira pero la gente lo shipea ¿entendés? entiendo todo la verdad que esta clase que tengo hoy ¿entendés? de tecnología fue productiva aprendiste cosas nuevos códigos estoy aprendiendo me estoy ayornando voy a estar en condiciones de streamear en mi propio canal la gente que viene pidiendo que te hagas un canal desde tiempos inmemorables me estoy meando encima pero no te quiero dejar dejame a mí no te quiero dejar en manos me da mucho miedo que pueda pasar pero no puedo me voy a hacer pizza casi no literal bueno voy a controlar esto yo no no a ver no toques nada vos no toques nada nada habla y alejate del micrófono te dije que no toques nada ya pone la mano ahí no pero es que quiero ver los comentarios porque si no no puedo leer lo que están diciendo allá guancalo guancalo segundo para ahí no puedo pero no puedo leer vamos rápido bueno yo no te puedo creer bueno voy a hacer el MRD mamá vení ¿qué? voy a hacer el MRD vení mirá sí 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 ok ok no tengo que no tengo que decir nada mamá me están condicionando me están limitando claramente y además no puedo decir nada me da miedo que que nos cancelen por su culpa ¿por qué nos pueden cancelar? solamente puedo hablar de las zapatillas son las únicas opciones que me dejaron que hable de las zapatillas a ver ¿qué dicen? ¿qué quieren saber? mamá boludo a ver ¿qué está? me está diciendo que no puedo decir nada o sea estoy completamente limitada y adicionalmente estoy voy a mear la cama limitada restringida constipada digamos no puedo decir nada no puedo dejar salir nada bueno déjame a mí anda al baño nada más anda contá que Dios que no es río contá tu lado mamá ¿qué? contá tu lado de la versión de la historia cuando me descompuse cuando estaban ustedes en Caliró y me dejaron y yo pensé que estuvieran muertos en la ruta no me acuerdo nada de lo que pasó porque es una pesada bueno ¿qué opino de Martuli? que es un shippeo o sea Martuli es un shippeo que es como un upgrade de un FT ¿o no? ¿así lo puedo explicar? Martuli es real pero no me dijeron que es un shippeo los shippeos ¿quiénes los hacen? ¿a qué edad empezaste con psicología? ah no estudié psicología grande primero estudié marketing como como megaza primero estudié marketing y después estudié psicología y después hice una maestría también para perfeccionarme a ver ¿qué dicen? ah no leo no leo dicen que Chiviente saluda sí saludo siempre saludo así que es una onda como buena onda eso significa buena onda soy de escorpio porque me están preguntando de qué signo soy soy de escorpio del 5 de noviembre es mi cumpleaños y el 5 de noviembre ¿se acuerdan que cumplí 50? me quiero matar a ver ¿cómo hago para parar los mensajes? así puedo leer ¿cómo hago para parar los mensajes? ¿eh? no puedo parar ¿cómo que edad tengo 50? algo de Megasa no sé ¿qué? ¿por qué Dan vive en su casa? porque es la mejor alternativa ¿por qué Dan vive en su casa? porque es la mejor alternativa familiar la mejor configuración familiar bueno nunca hablé de eso mamá bueno me lo estén preguntando a ver ¿qué más dicen? que no parezco de 50 ¿qué más? estoy acostumbrada que no parezco de 50 ella lo sabía ¿qué más? con la ruedita del mouse con la ruedita del mouse no tengo ruedita acá no puedo parar no tenés que hacer con la duda ¿te acordás? podemos cambiar de lugar ¿dónde está Juanísima? ah ¿dónde está Juanísima? Juanísima acá bueno me tengo a mi hijo se le va a escapar la papona a mí porque viene con todo esto desabrochado bueno me tengo que ir porque me están pidiendo que deje este micrófono estoy hablando tan senera que yo siento que la gente debe estar aturdida en la casa sí 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 muy bien gracias gracias me tengo que ir gracias esa voz re idiosa con todo el pelo re lindo y yo te voy a acá entro con la papona abierta ¿entendés? literalmente chicas vamos nos tenemos que retirar para ¿qué decir? no nos dieron nada por esta colaboración ¿alguna vez te pusiste un tampón con unas uñadas de este tamaño? no nunca jamás me acabo de acribillar no le diste no acabo de hacer destrozos en mi cuerpo nunca tuve intención de cirugiarme el útero o sea me acabo me acabo de cortajear el fondo del útero ¿pero por qué? ¿no viste que tiene un hilito se tiene un hilito no me para metérmelo y tiene un palito no tiene palito mío bueno Juanísima estoy re preocupada por lo que pudiera decir chiquín literal no leí todo ¿eh? no leí todo me voy bueno apaga la luz a ver cómo queda no sé apagala pero se te dio que la prenda ¿dónde está Juanísima? no sé se suicidó bueno gente ya se fue mi mamá no sabía nada más que decir la mamá no tenía más para hablar bueno ya sortiste las zapatillas el pendejo que le compró mi mamá para el perro hace mucho ruido diciendo que hay un bicho dentro de la casa ya fueron sorteadas mañana aviso si encontré a Ámbar si Ámbar me respondió acá mirá esto a mí ¿qué pasó con el proyecto media pila? si estaba hablando de lo mismo que pienso yo dije que iba a hacer algo en enero y febrero bueno ese algo en enero y febrero se trasladó para marzo como todo lo que hago con mi vida lo pospongo lo postergo ¿entienden? esto también pero no fue mi intención esta vez por primera vez en la vida iba todo bien por mi parte había sido responsable pero bueno hubieron problemas técnicos pero en marzo ahora sí en lo que queda de marzo va a haber una sorpresa muy piola ustedes piensan que soy una estafadora y por una parte sí soy una estafadora por otra parte creo que no hay otra parte yo no puedo parar de postergar las cosas en mi vida pero no solo con esto ¿entienden? con todo literalmente me encargo de postergar todo en mi vida para ver qué pasa es un problema para Marti el futuro no es un problema para mí Marti y tus papás están separados pero viven juntos no están juntos pero viven separados al revés viven separados porque son muy modernos y porque no se bancaban lo suficiente como para vivir juntos pero se bancaban lo suficiente como para ser tipo novios ¿entiendes? ¿de qué te reís? no subiste video ayer Marti ya subí un video y no subí video por listo que digo porque no puedo parar de postergar las cosas en mi vida pero es más hoy si me pongo a editar llego a subir un video mañana pero no confíen en mí la lección del día es no confíen en mí estar juntos pero vivir separados mi futuro todos quieren eso para su vida bueno sí igual en realidad esa dinámica familiar empezó porque se habían separado literalmente o sea sí se habían separado pero pero volvieron mucho amor ponele no no pero se se quieren los novios ¿te hubiera gustado irte de vacaciones con tus amigas? uh boludo me hubiera encantado irme a Mar del Plata con las chicas este año casi nos vamos y yo tipo quería hacer los videos porque había hecho los videos de Pinamar había hecho los videos de Mar del Plata que son altos videos para mí son de mis videos favoritos y nos íbamos a ir y claramente pinchó por el COVID del orto entonces nada no hubo vacaciones con los chilas pero por lo menos hubo vacaciones con los pibes o sea algo hubo de esos videos pero pero tal vez nos vayamos igual tengo un video para subir a Martirenza pero peor que nunca lo subí al otro canal porque es un peor video nos fuimos con mis amigas un fin de semana a Chascomús a la laguna de Chascomús y eso lo tengo para subir tipo lo tengo que quitar me quedé me quedé en shock perdón alguien sabe se habilitó las suscripciones no sé cómo hacer eso yo le quiero poner al vieron cuando tenés ah eso una suscripción vieron que todo el mundo pone algo tipo le quiero poner Velázquez yo soy guapa ya lo reaccionó mamá mamá vení ya lo reaccionamos esto en el en el stream de Lourdes pero no importa lo voy a reaccionar porque es literalmente mi video favorito en el mundo y el de mi mamá también te acordás de Velázquez yo soy guapa pará como que no pará pará hace cuánto no lo ves mil años pero te acordás no me gusta más pero me gusta más el de ojo la concha pero eso no es un video mamá mi mamá a veces se queda traumada con cosas tipo bueno subo un tuit que se hizo re viral ah qué te pasó estas uñas están jugando en contra mío hay un tuit el joven mano de tijera escuchá el joven mano de tijera hubo un tuit que se hizo re viral de un nene que había escrito que había dibujado una nena que había dibujado algo en el jardín como que era un dibujo lo voy a buscar lo voy a buscar iba a primer grado no era en el jardín vos que sabés toda esa información oso la concha de tu madre no se imaginan lo que se ríe mi mamá con esto al día de hoy lo veo 600 veces literalmente no era de 6 años ves iba a primer grado no iba no pero el cuento era la tarea la noticia del fin me fui a la casa de mi prima Drusi y entrenamos a su perro oso uso la concha de tu madre es genial es una genialidad mi noticia al fin me fui a la casa de mi prima Drusi y entrenamos a su perro oso el entrenamiento que le hicieron fue un entrenamiento de alto rendimiento un psycho entrenamiento un psycho training fueron directo a ver con el perro para que le quede claro bueno de esto lo que te reíste con esto es que es una genialidad es genial aparte me mandaba de la nada un mensaje por whatsapp mi mamá oso la concha de tu madre de la nada sin explicación me caía ese mensaje no pero esto ¿cuál es el video que querés ver? el de Velázquez este video es mi video favorito Evo ah bueno yo eh configuré esto para que se escuche el audio pero primero necesito que me den si se escucha el audio porque si no se escucha me voy a matar a ver ¿vos configuraste esto? no me ayudó Nicolás a ver si se escucha ah porque está acá está acá o no ¿se escucha? ¿me dice si se escucha? para de ¿se escucha? sí excelente funcionó funcionó Nico gracias a Nicolás te amamos toma ¿qué hago con esto? pero espera ¿por qué no tenemos que escuchar acá? porque es lo que tenemos por el momento no se escucha de yo no escucho nada para ¿te lo pusiste? sí me voy a ponerlo en el otro oído porque es ¿no es estéreo? ¿eh? ¿qué dicen? no sé estaban echando algo ok este ahora que voy a correr esto acá para que puedan ver bien los lyrics y no se pierdan ni un pedazo de esta majestuosidad este es el mejor trap de los últimos tiempos literalmente no hay nada más más mejor que esto ahí está mami yo soy guapa mami yo soy guapa mami yo soy guapa mami yo soy guapa mi pelo rubio ay no ok se me hizo mi cara guapa no 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 mi cara guapa ahí está mi cara guapa mi cara guapa quiero salir en un cuadro de Velázquez mami porque no me pinta mi Velázquez porque siempre sale tú y el papa mami será porque yo no soy muy guapa dime guapa dime que soy guapa dice que no has visto princesa más bonita Velázquez yo te parejo guapa señorita margarita yo solo hago un flor de ne pero escuche un secreto yo la estoy pintando usted dice que en el cuadro se está pintando un cuadro buen realidad señora yo la estoy pintando usted ¿cómo? estoy haciendo algo revolucionario llámame Velázquez extraordinario el niño de Sevilla vino a subir el nivel acerca de esto ¿cómo se tiene que hacer? entonces yo soy guapa sí ¿verdad que yo soy guapa? bueno pues soy guapa ¿verdad que? normal ¿pero por qué esta obsesión? porque yo soy una niña en mi desierto bien acción a lo que hemos hecho en el privilegio y la vida de palación aburrida tenemos que inventarnos tramas y esta puta de palación me quieren matar cuchichea mi espalda siempre por detrás no no estábamos hablando ¿ah no? ¿y de qué estabas hablando? no todo gira en torno a tu vida Margarita no 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 dilo venga en serio ¿de qué? no dejas hablar ¿no dejas hablar? ¿por qué me dices que tengo que ser guapa? ¿tú también lo dices? es que solo tengo 5 años a ver es que yo quiero jugar a otras cosas yo no quiero estar pendiente de ser guapa Margarita en fin este rap es tipo no solo te te hace bailar sino que te enseña ¿entendés? entrena no pero te enseña o sea te estaba contando la historia de la monarquía hispánica es Margarita sí año 1600 bueno esta es la próxima reina ay ¿o no? del 1600 hasta el 2020 explícame cómo llegó no no va el rey no hay reina ¿o no? ahora hay una reina hay una princesa sí la heredera del trono de España es una princesa la princesa Leticia bueno de Borbón pero pará hay que ver cómo termina como Margarita déjame les mataron a Margarita muertas pero le mataron mi mayor miedo sea no casarme perdón por meterme pero si tu miedo es no casarte en el espereotipo nada gente en fin esa es mi canción favorita porque lo único que le importaba a Margarita era saber si era guapa ¿entendés? a ella no le importa más nada soy yo cada día de mi vida preguntándole a mi mamá si estoy linda ¿entendés? sí como Margarita normal normal nada que digas así con extraordinario qué mala qué mala que sos sos muy mala mamá normal ¿verdad? ¿vos sabes por qué Margarita era insegura? ¿por qué? porque la mamá le dijo normal porque Velázquez no te lo dijo la mamá bueno y la mamá también se lo dijo me la dejó condicionada pero vos no sos insegura no normal bueno escúchame ¿qué? que reaccione al rap Martuli ¿cuál es el rap Martuli? no porque ya hicimos lo mismo en el stream de Lourdes reaccionamos a esto y al rap Martuli ¿qué Lourdes también streamea? sí streamea no me digas ¿de cuándo? de antes empezó hace unas semanas ¿hace unas semanas? sí ¿estamos desfasadas? sí ¿cómo desfasadas? ahí viste ah sí sí va más o sea no va exactamente al tiempo real bueno escúchame está mejor oye la concha de tu madre no mami mirá que yo soy tu papá no lo apreciamos no me digas que oye la concha de tu madre sí pero recién no lo pudimos apreciar no no lo pudimos apreciar no y aparte yo ya lo miré 400 mil veces y me sigo riendo imagínate para haberlo visto tantas veces y seguirme riendo la masterpiece que es sí sí normal no no es normal es un es el mejor trap del mundo ¿por qué estás en shock? estoy mirando estoy mirando los títulos ay este stream no tiene títulos que ve la gente hablando con la gente dice yo no lo puse sin cuerpo no hay crimen es buenísimo ¿eh? sin cuerpo no hay crimen lo dijo Taylor Swift sí ¿por qué lo tradujiste? ah está en español sí ¿por qué? ¿quería que te lo diga en inglés? a ver nobody no crying eh don't baby don't cry bueno me voy bueno llegó la hora de que me retiré ya me fui me retiré en reiterada sí pero pero te extrañábamos vámonos Rebeca vámonos Rebeca ahora que estás más calmada vámonos reacción a la señora Grillo qué buen video ese voy a poner todo esto yo ya lo reaccioné alguna vez de mi vida pero no me importa porque son mis videos favoritos y no muchísimas las que sean necesarias reaccionar el tutorial casero sale mal a una nena le explota la pistola de silicona y si nunca lo vi a ver qué está pasando me está llamando Lourdes qué querés está comprando cosas de la computadora no no tranca bueno sí mañana te pago mañana te pago compralo listo tengo un audio Nicolás uno de mis mods che Martín fíjate si podés cambiar el tema del idioma que hay mucha gente que está diciendo que está en inglés y no puedo hacerlo yo porque no tengo los permisos oh gente perdón eso va a ser cambiado próximamente cuando sepa cómo hacerlo lo haré no estaría sabiendo cómo hacer eso ahora queríamos que llegue a reaccionar al rap Marturi bueno la próxima mi próximo stream la hago reaccionar para qué obrer el de la nena que le explota la silicona nunca vi esto en toda mi vida a ver pero ya me reí un poco pero espero que sea gracioso espero que no me defraude esto ¿cómo están? yo soy Karo hoy les voy a enseñar cómo decorar una latita con perlitas de colores de muchos colores y los materiales son una latita puede ser grande chiquita o del mismo tamaño que la mía que es mediana otro de los materiales son muchas perlitas de colores y después pistola pistola de silicona caliente caliente es muy chiquita para empezar con el vidrio boludo ni yo uso una pistola de silicona caliente con 20 años con la silicona van a poner un puntito y después van pegando las perlitas y así chicas van a hacer con cada perlita por de acá todas de rosa y vamos a seguir con otros colores y así me va quedando boludo escupió ¿qué pasó? ¿estás bien, Karo? ¿te quemaste? está grabando a ver ¿te quemaste? ¿te quemaste? ¿te quemaste? ¿te quemaste? ¿te quemaste? ¿te quemaste? la apuñalaron a la nena ¿qué le pasó? muy bueno tiene mi like ¿cómo te apuñalaron a la nena? no, pero tiene tiene un coso ahí o flashy como que tiene la remera rota re tierna igual tipo se preocupó por la mamá muy bueno muy bueno me gustó uno me acaba de poner qué wifi de mierda Marti me hicieron acordar que me tengo que pelear con la gente de Fivertel y no tengo ganas de volverme a pelear con la gente de Fivertel ¿se está viendo mal? tipo porque llamé y le dije hola sí me tuvieron 400 minutos esperando con la musiquita yo dije bueno listo no hay que perder la paciencia va a estar todo bien Marti hola sí tenés los más megas que tengas en toda tu compañía no me importa necesito todos tus megas porque yo tenía me habían dicho que tenía no sé ponele 100 megas no sé cuánto me habían dicho y al final tenía 25 porque me metí eso de speed test que te puede fijar qué tan rápido va tu internet bueno bien me están todos diciendo que se ve bien gracias entonces era tu problema alguien le dijo eso chequea tu router desconectalo espera 30 segundos vuelvo a enchufar le dije necesito todos los megas que tengas porque siempre me da la casa Nicolás a subir los videos porque Nicolás tiene 300 megas entonces me dijo bueno tenemos de 300 o salta a 1000 pero me dijo que los 1000 megas tenían porque hay una aparición en apadre ¿qué pasó? una cartera que compré ah pensé que estaba en pijama boludo tiene un vestido o sea se revivió la cartera qué fea es linda no entiendo ¿a vos qué te parece? no sé mami tu moda está un poco deteriorada sí pero mirá parece de plástico es mínima es versión mínima ¿entendés? Pob vas a una entrevista de trabajo venimos no voy a te va a atender tu psicóloga llega vestida así ¿qué haces? escuchame no puedo creer el vestido me quedó grande ¿o no? el vestido aparte de grande te quedó horrible es horrible mira lo que es o sea yo pensaba que estaba recomprando un revo en look bueno en fin este vestido me quedó grande ¿qué podés decir? sí mami creo que no te estás favoreciendo ¿no? voy a ver que se vea bien vos decís trataste porque maté el pelo no creo que sea solo porque trataste el pelo creo que hay algo más que no estás haciendo que el look florica pop no pero los que no puedo creer verdaderamente alguien puso pop yo yendo al chino chicos pero la cartera es peor no alguien está diciendo que te quede bien que te quede bien ¿qué es esta cartera? perdón que mi bot está hablando en inglés ya lo voy a mejorar ya lo voy a cambiar somos hijos de puta nunca compro así nunca a ver no sé ¿y esto qué significa la cartera? es un adorno esto parece lo que te ponen cuando te subís al bondi para irte a a la costa que te ponen eso en la valija estaba respirando esta cartera yo creo que es una cartera así grande ¿entendés? de cuero linda no, no es así bueno estoy viendo antes que me olvide después de esto voy a reaccionar al nene que come jabón porque es muy gracioso ese video nene que come jabón perdón por reírme del sufrimiento de los niños pero bueno entonces estaba hablando de mis megas le digo dame mil megas o te mato ¿entendés? a la de Fivertel y y y y me dijo sí encima de las mil megas tienen 50% de descuento es tu día de suerte enhorabuena yo ay gracias gracias que buena onda bueno nada arreglo le digo bueno cambiame el plan pum 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 viene un chabón de Fivertel me cambia el plan yo dije ah listo hoy tengo wifi porque a mi directamente no funcionaba o sea no funcionaba no podía entrar a Instagram no podía cargar una historia con el anterior wifi viene el chabón me dice bueno en 15 días se instala porque es cuando empieza el nuevo pago esto fue a mitad de febrero entonces yo dije ah listo el primero de marzo voy a tener wifi de los dioses del olimpo vino llegó el primero de marzo pum 300 megas era obvio la cornuda de Fivertel me cagó entonces nada encima a todo esto cuando vino el chaboncito de Fivertel me dijo ah tienes un problema con el cableado porque lo hicieron mal tenés que cambiarlo yo tipo ah y no lo puedes cambiar vos y me dijo no yo no hago cableado ¿entendés? tipo te mandan al que hace wifi no sé cuál será la diferencia entonces tengo que llamar a alguien que me cambie el cableado y llamar a esa pica y decirle te estoy pagando 1000 megas con 50% de descuento espero que se me retenga el descuento y que me den los megas que me están robando pero bueno nada en fin espero que con estos 300 megas esté funcionando bien porque es la primera vez que mi casa tiene wifi literalmente ah mira no importa cuántos megas te vendan si no tenés buena fibra óptica en tu zona no vale nada gracias shaki98 hubiera sido una buena información hace dos semanas pero bueno voy a voy a reaccionar al nene que come jabón para olvidarme de la checa de fivertel es este espero que sea este hola amigos del youtube me voy a comer este jabón ay no para 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 no sé si puedo poner pantalla completa perdón ahí va va de nuevo hola amigos de youtube yo empezando mis videos del youtube me voy a comer este jabón ay no será tanto mi papá me va a acompañar no te comas seferino el jabón ay pero papi no te comas seferino el jabón es un video solo es un video papi bueno ahora lo tienes que comer tú solo voy a dar una mordidita solo voy a dar una mordidita papi no me lo voy a atar a dar seferino comiendo la hostia que che pelotudo como vas a masticar jabón andá levate la boca andá juágate seferino ahogado ay que bueno que gracioso cuando seferino eh está teniendo un problema tremendo acá como se llama cuando está chico ah chue pelota largada de seferino muy buena muy bueno si tienen otro video gracioso eh boludo escucho el pájaro de rebeca ma me lo traes al pájaro ese traes al pájaro ese que gracioso que gracioso seferino seferino come jabón busca una chica busca una chica que se golpea con el marco de una ventana esto boludo esto se escucha por toda la casa literal como miren esto miren esto ese es el más mínimo movimiento y el bicho este escuchen escuchen esto es horrible es diabólico ma es diabólico no tiene ningún miembro para que la amputen por eso no traje no sobrevivir es riquísima es riquísima no ahora sacámelo de acá igual la señora que roba los choclos alguien había dicho que reaccione al video mío que odio hay un video mío que yo odio que no sé si voy a reaccionar porque literalmente no me gusta ni un poco mami sacá el bicho sacálo es de mis videos más vistos boludo esto es lo que más me molesta que sea de mis videos más vistos porque yo tengo es este míreme mientras me preparo para salir es el peor video que grabé para mí y tiene un millón cien mil visitas y yo digo la gente que vio ese video me conoció por ese video no volvió a cliquear en mi cara ¿entienden? probablemente este video no es bueno para mi para mi engagement tipo ese video lo grabé estaba haciendo la semana martidenza la primera vez que hice la semana martidenza y era el último video y no llegaba a subirlo entonces hice cualquier poronga y lo subí y no lo hubiera subido si no hubiera sido para finalizar la semana martidenza y encima encima tuve un día de más para terminarlo porque el último día de la semana martidenza fue el día que hubo ese corte de luz mundial tipo que se le cortó la luz en toda Latinoamérica ¿se acuerdan de ese día? que literalmente yo dije ah ok fin del mundo bueno ese día terminaba la semana martidenza y terminó el día después o sea la semana martidenza colapsó a Latinoamérica a ver reaccionada es el mejor video de tu canal gracias gracias si ese es el mejor video de mi canal tiene muy bajas expectativas ¿vas a streamear con Nico? eh sí apenas pueda configurar apenas tenga la compu nueva que ya me llegó todo me faltan dos cosas nada más llega eso Nico me la arma viene acá me la craftea con sus poderes de crafter y voy a empezar a streamear jueguitos ¿reaccionó al video ese que odio? no sé es que literalmente es como que no me da risa no tengo nada para decir buscar el saltarín de cortinas ese es muy bueno y el de limpiadas familiares ese es mi mejor video no sé si es mi mejor video pero sí o sí está en el top 3 pero voy a reaccionar al saltarín de cortinas el coso es ese ma no te queda ni un poco bien no mirarlo para no me importa decime si me queda grande a ver es que no sé determinar no sé para para no estaría sabiendo cómo determinar si esto te queda grande tipo ¿a dónde te tendría que llegar? para que sea una buena compra en general ¿se ve como grande o se ve como estilizado? poca estilización veo ¿se ve muy grande de acá? no en serio no en serio no es muy lindo pero no mires lo lindo ¿me queda grande o me queda bien? te queda raro ma parezco sí pareces la hermana la sor Inés sor sorpresa no mami espero que nadie haya visto la tanga en la papuda espero que esto es lo que pido sor muy bueno todo porque no me estás prestando atención no sí yo que vos lo cambio el otro me va a quedar así un poquito ah no por otro talle no yo digo que lo cambies de objeto porque este lo compré en una ganga no deshacete de él bueno me lo dejo así y me lo pongo para limpiar solo es para dormir mamá qué sé yo alguien dice que te queda remolio y se dice te dicen te dicen para ir a la playa y vos venís tipo así literal chivín mostrá la papuda busca parece mulán eu está tallada no no que lo queme que lo queme me dice y es una re buena compra en el capítulo de Homero tiene un hermoso vestido literal eu sos este mamá para bancar a bancar Homero con vestido escucha que hijo de puta más te puedo creer que es igual mamá te queda igual es el mismo estás igual escúchame ¿de qué temporada es? que miedo que sea el mismo vestido que menos me pongo así como mero entendés y ya está muy bueno dicen que te pongas un cinto para salvarlo no no ay Dios mío me da risa escúchame parezco mero con cinto cinto me tengo que poner un cinto la profe de bellas artes lit volviendo la profe de plástica de tercer grado el mantel de la abuela no es buenísimo la de mero es buenísimo chicos bueno ya ven cuando me ven con la calle traete una capelina blanca tipo así cuando me ven por la calle con este vestido me ponen un cinturón Dios mío mi mamá tiene muy buen sentido de la moda eso se lo vamos a dar pero a veces flashea como hoy hoy es una de esas veces hoy flasheó pero generalmente tiene un sentido de la moda muy acertado se viste mejor que yo no es tan difícil igual eso pero el olor es a un merido quemar ese vestido literal cuando agarra el palo santo tipo cada tanto le agarra que empieza a bendecir la casa con palo santo a ver le decís que lo mejoraste lo mejoré lo re mejoré mirá no es tan fácil manejar esta cámara ah si nada que ver boludo miren esto como cambió quien me recomendó el cinturón vení no sé mami no sé como más mover esto para que aparezcas a ver es que no se ve para te saco una foto si yo la muestro si total hubo amplias mejoras en el look si re no parezco más eo o menos después de hacerse un bypass gástrico ah no me dicen poner la cintura ah no la cintura no porque yo no tengo me encantaría siempre tuve un problema soy muy así como así cuadradín literal yo soy igual por lo menos no tenés el pugo para afuera mami chivinke potra un poco zafa es verdad o sea no es que claro no es que lo mejoraste antes que Homero claro lo mejoraste pero gracias por el por el dato por la data esto va con cinturón es así es Cris Morena literalmente muchas veces le he dicho que es Cris Morena bueno iba a reaccionar al santarín de cortinas para sacarme la imagen de mi mamá barra Homero a ver esto y si me dijiste que no lo podías cambiar ahí está el saltarín de cortinas son 12 segundos de acción el saltarín de cortinas ay pará pará cállate pendejo ahí va 12 segundos de acción pura el saltarín de cortinas que soy yo 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 es buenísima la cara de desesperación que tiene es tipo te sentís re identificado cuando te van a cagar a pedo cuando sabes que la cagaste entendés tipo el saltarín de cortinas que soy yo te dijimos con la abuela que no con la abuela que no me siento muy plenamente identificada con el saltarín de cortinas cuando pone esa cara tipo mi mamá siempre me dice que que ponga los hielos en la hielera ¿no? tipo que uso hielo repongo y yo a veces me olvido ¿entendés? y está todo bien pero un día me olvidé y no fue un buen día para la psicóloga ese día entonces me amanecí o sea yo estaba durmiendo en mi cama tranquila encima yo me asusto mucho o sea literalmente tipo me dan mucho miedo las cosas estaba durmiendo tranquila en mi cama viene mi mamá con las hieleras vacías tipo a medio llenar porque yo no las había llenado mira se empieza a tirar empieza a tirar y hielo tipo te dije te está riendo te dije que yo iba a ir y me empezó literalmente gente me empezó a pedrear mientras dormía con hielo y aparte terminó de tirarme los hielos y me tiró las cubeteras ¿entendés? y yo me desperté enraumada o sea viste cuando te explote tipo así o sea caían piedras en mi habitación bueno nada ahí aprendí nunca más de que la cubetera vacía de ese día pero bueno nada viste cada tanto se le salta la ficha estaba literalmente granizando en mi habitación boludo busca papá bajame ¿qué es papá bajame? ay ay la concha me dice mierda el arito de mierda este a ver ah este lo vi creo ah sí sí lo vi es viejísimo este video 12 años ah pero no es tan gracioso este así a ver tiene 9 millones de visitas espero que sea gracioso bueno seguimos aquí en la plaza de Leanda y Alemana ahora vamos a entrevistar a un caballero a preguntarle qué opina él sobre la sexualidad ¿cómo está? ¿cómo está? ¿bien día? hola 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 ¿qué opina usted de la sexualidad de los jóvenes hoy en día? bueno hoy en día yo opino que está un poco desordenado porque ¿cuánto se llama? hay mucha liberación ahora en un niño los jóvenes y en comparación a su tiempo nuevamente no si tú por ejemplo quieres salir con una niña primero tienes que a los papás decirle si le dan permiso para salir y a veces no te dan permiso ¿no? ah sí sí era gracioso el padre homofóbico poco le importó su hija él estaba muy empecinado hablando de los jóvenes torcidos de hoy en día papá la nena se quería ir la nena quería huir literalmente la nena que se le cae la chocotorta qué bueno ese video ahí está Nico tratando Nico tratando de controlar el chat gracias siento que lo voy a tener que pagar no igual yo le dije que después de armarme toda la computadora que me estuvo Nicolás estuvo hablando conmigo una semana por llamada todos los días le tengo que dar un regalo se lo merece tipo acá en vivo le puedo invitar al stream gracias por configurar todo gracias por ser tan buen amigo y tan inteligente y tan gamer toma y le doy un regalo Nico se está riendo espero que aceptes mi invitación ay no me acuerdo ay no sé si puedo decir esto no sé mejor voy a salvar mi reputación estaba leyendo cosas que iba a decir que iba a decir que iba a decir algo me olvidé gente no sé ya llevo dos horas streameando es muchísimo o no yo no entiendo a la gente que hace tipo doce horas streameando qué haces doce horas streameando algún día lo voy a hacer ya sortiste las zapas sí ya sortiste las zapas y se las ganó ámbar s o a ver si vio mi comentario ámbar oh para me pusieron a un mono acá que dice que algo anda mal o ancame veamos yo soy guapa podría haber sido en repeat doce horas bueno después me fijo en lo de ámbar porque tengo que entrar al otro canal y y no si haces doce horas si hago doce horas reaccionar al mejor video de tu canal voy a reaccionar al mejor video de mi canal pero voy a reaccionar a la o sea es uno de mis videos favoritos que es el de mis papás pero voy a reaccionar a la parte que nos hace reír a todos que es cuando mi mamá tiró la crema para todos los lugares para donde tenía que tirarlas no digas cosas que quedas comprometida a hacer y no las vas a hacer cuánta razón o sea yo dije igual usted no tiene que confiar mucho en mí tiene que confiar un poco en mí tipo el 100% de su confianza en mí depositar un buen 45% 30% como que hay chance que lo haga pero no supera el 50% de inglés bueno vamos a reaccionar esta parte a toda esta a toda esta esta situación que lo doy cométela 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 no 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 bueno dale yo con el pelo corto no podes practicar antes con el pelo bien y no todo teñido como el culo bastante bien estoy que es muy difícil chicos vamos a ver 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 levanta todas las mierdas y tiraste y aparte te digo todo eso lo limpias toma 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 ¿esta crema live? sí pero de pasito pero mirá todo que chastroces todo que me arroge todo ¿no es todo? todo esto queda todo pegoteado ahora ¿sabés qué? van a venir los gusanos la liente la liente ¿qué onda la que están ahí en frente a las plantas? la hombriz la hombriz la hombriz la hombriz la hombriz la hombriz parece de River sin sensación la hombriz la hombriz la hombriz cóngale la cara mami acá acá ¿ahí? listo para donde me estás poniéndome ahí está ahí está no tengo que ir si vas a caer la crema ahora mirá la crema ¿dónde está? ¿dónde está? ¿cómo hago para que salga arriba? ¿arriba así? ¿acá o acá? acá ¿todo bien? vamos a ver el pecho yo la pongo en iglesia ¿coco hay bien? estaba re preparada estaba flexionando ¿está re? ¿está re? ¿está re? bueno parada no tengo que ir para arriba ¿está re? ¡jajajajajaja! jajajajaja jajajajajaja jajajajaja jajajajajaja que se pasa eso, no sé ni cómo hizo ¿Cómo se te lo habías dicho? ¡Estoy bien! No tengo ni la oportunidad de conseguirla No sé por qué se fue con la oportunidad ¿Qué? A ver, déjale pido Esta es la mejor parte A la una, no te le pido A la una Pero pará un poquito, vos así Yo estaba re preparada Así hizo Ahí Si no, no sale, va arriba ¿Cómo te pido? Es una catapunta Mi papá No puede hablar bien Para mí es medio disléxico Le cambia el orden a todas las palabras Le cambia el acento a todo Por su culpa yo, chiquita, hablaba todo como el culo Porque, claro, copiaba lo que él decía No sé, por ejemplo, hoy en día En vez de decir Spotify Él dice Spotify Instagram, Instagram O sea, como que le pone el acento en otro lado que no va Tipo nada, ese es el dato Pero a mí me hace mal A la una A la dos Y a la tres Es mísela Fue Yo podía No Es mísela No Ver No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me da mucha risa. Tipo, no me gusta ni un poco el cuadro, ya lo dije, pero el cuadro de cornuda que tengo atrás. Tipo, dale. como bad first coffee es como dale alguien entiende a lo que voy pero si lo saco queda toda atajeada la pared porque había muchos clavos y tipo el cuadro anterior que estaba ahí lo puse para el orto y lo tuve que pegar con cinta los pedazos de cinta pegados ahí atrás entonces como que si o si tiene que ir un cuadro ahí hasta que no llegue la placa del millón eso no va a salir si algún día llega me están diciendo que reaccione a muchos videos la idea del chat en stream estaría bueno reaccionar en vivo a los chats sería mucho más fácil para no tener que editarlo yo literalmente no hago tantos videos de la idea del chat chats hay pero me hace mal a los ojos editar esos videos y aparte con la computadora que tengo actualmente es muy difícil editar ese tipo de videos porque se traba demasiado pero en cambio cuando tenga la computadora nueva o hago videos la idea del chat o este o streameo haciendo la idea del chat tipo literalmente nunca se van a terminar los chats yo tipo ya había gente que me preguntaba tipo los inventará ¿entendés? pero no boludo hay muchos chats y como siempre digo que yo procrastino y dejo todo para después siempre hago la parte 1 y digo se viene la parte 2 y la parte 2 no existe porque me da paja editarlo me hace mal siento que termino odiando el video entonces digo ya está ya fue y no lo subo nunca más ¿entienden? me está apareciendo acá claro yo no configuré bien lo de esto de que me sigan entonces no sé si está haciendo ruidito si no está haciendo ruidito porque encima no tengo puesto esto y no escucho nada pero bueno reacciona al prendiente fuego que aparece ah ese video no lo vi a ver es un video de pilo que fui hace poco y no lo vi a ver lo quieren ver conmigo ahora quiero correr esto de acá ay no esto no esto concha tu hermana ¿cómo hago? ah está eso listo a ver dicen que sí ok reacciono a ese video de pilo decirle a Nico que vuelva a Twitch si yo también quiero que Nico vuelva a Twitch pero literalmente Nico vendió todo lo que usaba para streamear yo tengo sus luces y todavía no se las pagué espero que no esté escuchando esto porque se me va a tener que pagar si no bueno vamos a ver este video ¿es esto? ¿es esto? ¿o es? si no prendiente fuego es esto ok parece que lo vi pero no lo vi nada más adelante hasta una parte porque quería ver una cosa y estaba en el auto ahí está y ya sé lo que es esto amigo ya sé voy a terminar hacer algo que no quiero bienvenido a prenderte juego eso es un juego de tiro se vende en toda la librería y juguetería del país y es un juego de retos en las tres estaba re nervioso este día no sé por qué encima no era la primera vez que había ido 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 estaba re tranquila esa vez estaba re nerviosa no sé por qué a veces que cuando me pongo nerviosa no puedo gesticular como una persona normal entonces estoy nerviosa y me pido tipo no tan exageradamente pero como que no me anda bien la cara cuando se nerviosa como que estoy riéndome pero se nota que me está temblando un pedazo de la comisura del labio bueno estaba así ese día pero tal vez editado no se nota tarjetas naranjas que te dicen a dónde tenés que subir un reto ah sí la había visto yo sí 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 la había visto ok en este caso todas valen un punto vamos a jugar cinco rondas re seria esto hay que jugarlo con que tengo es que yo quería ganar ¿entienden? no importaba cómo yo quería ganar seguramente perdí no sé si esto se gana o se pierde pero yo quería yo ya estaba compitiendo acá piensa así y yo tipo ok ok en este caso estamos acá entre nosotros en confianza es muy fácil igual si no te animás no la pases y no más ok dice envíale por whatsapp al sexto chat que te aparezca envíale al primer grupo de chat de instagram que te aparezca envíale al primer grupo envíale al primer grupo de chat de instagram que te aparezca whatsapp que te aparezca y en el que no encima que me estoy burlando de mi propia voz y es obvio que estoy hablando igual acá pero viste que a veces cuando estás nervioso te cambia la voz bueno a nadie de los presentes perfecto vamos a ver el segundo ¿qué grupo es? contanos no, esta es la que madro no, ustedes subí una story de instagram etiquetando a tu ex subí una story a instagram etiquetando a tu ex ok sí un grupo con mis amigas ¿tus amigas? ¿de qué? ¿de la vida? de la vida grupos valentón ¿por qué estaba tan seria? de verdad yo quería para me están diciendo que ponga pantalla completa pero me da miedo que si pongo pantalla completa me están diciendo que gané también gané que emoción like si gané le doy like si no llegué a ganar tipo le saco el like cuando termine esto si pongo ay se trago pará si pongo pantalla completa me da miedo que se me desconfigure todo lo que toqué así que no voy a poner pantalla completa eso perfecto bueno ¿ahí? el agente del colegio mucho que no pade de cosas el machazo ¿te alivias a hacerlo? no, no, no hay chance no hay ningún tipo de chance no no hay chance claro esa era más complicada una foto de tu oreja con el texto soy todo oídos un texto que diga mi viral preferido es el HIV un texto que diga ¿cómo puedo saber si tengo una maldición? espero que esté limpia mi oreja esto es lo que pido me pongo mi viral favorito es el HIV oí viene ahí es arito que tenía ahí lo extraño se me cayó el otro día lo perdí lo pagué como 700 pesos y no me lo volvió a hacer porque no quería volver a afrontar ese dolor ¿cómo puedo saber si tengo una maldición? enviado pero qué manera de romperme la bola con el celular loco enviale por whatsapp a un contacto con el que no te hayas comunicado en al menos dos meses vamos a ver quién es subí una story de instagram etiquetando a un familiar ok ¿a quién podrías etiquetar? a mi hermana enviale por whatsapp a un compañero de la Uro o estudio y podría ser Mika que es la diseñadora del canal podría ser Flor que es la editora del canal a ver Nilo Ojeda un youtuber de España muy amigo mío hablamos por instagram y no hablamos por whatsapp pero lo último estoy como traumada no estoy escuchando lo que están diciendo tipo me fui por un segundo pero ya volví whatsapp fue el jueves 17 de diciembre armar un grupo de whatsapp con las últimas 3 personas que hayas hablado que no estén presentes y enviar Bri Domínguez una amiga amiga que se llama Wada o mi papá subí una story ese día tipo mi papá imagínense yo vieron que conté tipo al principio del stream para la gente que no estaba conté que mi papá se preocupa mucho ¿no? por las cosas tipo le dan miedo ¿entendés? entonces ya se imaginarán tipo de la nada le llegaba un texto raro y mi papá capaz que pensó que me estaba pidiendo tipo ayuda que me secuestraron ¿entendés? lo entiendo igual tipo yo estoy con él me pasa lo mismo así que pobre mi papá este día historia de instagram etiquetando a tu ex Julián se llama ¿hay un salón? sí, sí hay un salón me acabo de dar cuenta que lo dije muy suelto de cuerpo y capaz que ahora es una tarjeta horrenda a ver con un texto que ya ¿cómo se saca un fantasma de casa? no, no lo voy a hacer porque cortamos y nunca más hablamos ¿no? una foto de vos acostado boca abajo con el texto plan un texto que diga me mudo vendo a nombre de tu mascota si estás interesado avísame ¿tenés mascota? tengo mascota mandarina es una gata hermosa una foto en la que te estás tapando los ojos con el texto ciego es el que no quiere ver claro boludo mi papá le llega este texto mi hija la tienen ya está en el que llegó el día mi papá se va a asustar le hice un fenómeno ¿un texto? ahí dije mi papá se va a asustar le diga me mandé una recagada voy a borrar mi instagram mañana cuento bien porque no se va a caer ¿no? esta mierda yo le puse al grupo perdón de nombre o sea la hice peor todavía mañana cuento bien porque me mudo vendo a mandarina enviado vendí al gato ¿qué está pasando? no se le envié una no entender qué está pasando ni por qué le etiqueto bueno acá está no le escribí plan king listo ok mi abuela puso jajaja ¿qué es? ¿está tu papá? y chivín que es mi papá o quién jajaja dan que es mi papá flaca ¿por qué tenés un grupo sola con tus papás? ok me había apuntado que estaba mi papá no sabía que es ver y dominguez ok brisa me puso ¿qué es eso? y mi papá me puso que es pioco bueno bien mi papá se controla ahí creo que sabía que ese día estaba en piro porque si no me hubiera empezado a llamar o capaz me llamó ¿en qué cuenta la vas a subir? porque yo sé que vos tenés más en la persona la subiría envíale al primer grupo de chat de instagram que te aparezca las hueas un grupo de amigos míos de Villa María envíale por whatsapp a tu suegro a mi suegra envíale por whatsapp al primer contacto que empiece con la letra de mi papá Daniel lo remolesté ese día mi papá se rotaba en la FIP haciendo la fila mi papá siempre que lo llamo estaba en algún lugar haciendo fila para hacer un trámite ¿entendés? tipo algo y yo no le paraba de mandar pelotudeces un texto que diga dos veces sin hacerme la paz un video en el que parezca que vas a estornudar pero nunca estornudes ok voy a ponerlo en la pantalla dice un texto que diga si pensás que tu trabajo puede ser reemplazado por un robot hablame ¿alguien conoce algún electricista de Sagitario? ok va a pensar que soy drogada pero bueno creo que mis papás no están diciendo que ponga otra cosa y que adelante a mis partes si estoy de acuerdo ya está vamos a verme solo a mi no me importa tipo bastante egocéntrico de mi parte pero bueno es así la vida ok me acaba de mandar un novio junto lo pongo a ver mierda ¿qué haces viejo? ¿qué es ese grupo que pusiste perdón? ¿qué es eso que me ha pedido una mierda? ¿estás bien? la cara pongo algo ¿qué tengo que hacer? porque me decían que el micrófono estaba acá arriba y no se escuchaba una mierda y decía mi papá parate con el novio acá mi papá preguntándome si estoy bien claramente era obvio que iba a sospechar de mi bienestar a ver si lo tengo pobre señor a ver no me acuerdo que ya fue igual no bueno no lo voy a encontrar pero bueno compartido ahí está esta luna esta luna esta luna la estoy viendo estúpida por esa mención mirá lo ay boluda perdón no me di cuenta la cara de luna la recucha tu madre boluda ¿qué pasa boluda? mamá me mandaron al frente un pilo ¿cómo no se dieron cuenta? es un literal mis cuentas que está el queo boluda no creas eso te pasa por tener cuentas doble cuentas con otras personalidades por tener cuentas con otras personalidades yo no tengo cuentas así no encima me da mucha ganancia de los hombres boluda la podemos ver ya está puedo reírme de eso o no no pinta espera pero ya se está bancando luna se está sufriendo gente pero yo vi porra de mierda justo pausaste el puto video cuando estaban todas mis putas cuentas ahí hola te empecé a mandar whatsapp martina martina de la tervia martina de la tervia martina que agarré mi puta ay literal la vas a leer no luego ya está creo que ya tuvieron suficiente tiempo ahí nada más yo creo que la parte que gané no sabía que había ganado boluda ay no no estoy viendo tu stream y están poniendo mirá acá están diciendo amigo invisible jugué a amigo invisible y tenía que dar pistas boluda ah ok ahí hay una explicación de una cuenta de por qué se llama amigo invisible porque la usa para stalkear minitas venga yo quiero ver mi winning mi momento ganado vamos 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 no le mande no le manden solicitudes a Lourdes en las cuentas por favor acá estoy esto es la imagen que quería presenciar no sabía que había ganado increíble hey saliste segunda vos o cuarta no entiendo no entiendo 5, 4, 3 ah saliste segunda Lu muy bien vos hiciste 5 retos viene ahí viene ahí le gané a Lourdes chicos una vez más una vez más una vez más bueno ya está ¿qué? me has re gustado tu stream gracias lo vi cada segundo ¿viste cada segundo de mi stream? sí literal ¿te gustó? sí re me reí mucho qué bueno ¿viste la papona de mi mamá? lo he visto sí qué risa tu mamá boluda te suscribiste ¿cómo es? no sé no sé si se pueden suscribir yo no sé si hice eso bien no creo que te puedes suscribir después de streamear 7 días sé que me pueden seguir gracias por seguir mira lo que podés hacer es si tenés ganas de seguir streameando esto es medio igual pero bueno ¿qué? tipo a las 12 cortarlo y volverlo a empezar entonces va a tomar como que streameaste dos días ah todo un movimiento hacker ese claro sí 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 pero bueno no sé si querés un negro acá tipo más grande que toda tu paleta literal ahí mírenlo bueno perdón por exponerte de esa manera no era mi intención tranqui me expusieron ya en pilo literal bueno suerte bueno gracias te voy a sirviendo prestamos atención a los mensajes que te mandan perdón eso justo pausé y volvieron no puedo creer Lourdes decime ¿reaccionó a algún otro video? ¿o qué hago? elegí vos ahora no no mires más pilo recaliente me da otra cosa ¿qué miro? o ¿qué hablo? decime algo una historia para contar ¿una historia para contar? sí eh ¿podés contar? o no sé Marti me estás matando burba dale Lu te pedí un tema tira tema tira tema hoy como te llamé hoy Lourdes me llamó yo estaba tipo haciendo negocios arre estaba comiendo un jamón en la casa de mi papá pero con mis papás ahí ¿no? y Lourdes me dice contame algo tipo me llama hola habla y yo te di tema sí ahora dame tema vos tema bueno ay Enzo Conde dijo que le estaba gustando mucho mi stream gracias qué tierno escucharon Lourdes vas a hacer mod te hago mod ahora claro Lourdes quería reaccionar a Marturi solo en su canal ¿entienden? firmamos un contrato y me dijo me dijo vos solo podés reaccionar a los videos Marturi en mi canal porque si no te voy a romper la cabeza con un palo escuchame ¿qué? cuando sorteste y salió de la mina esta ahí te hice mod sos Luli González ¿no? sí ok listo ahora no sé cómo eliminar comentarios pero bueno yo voy a aprender ahora Lourdes me hackeé todo el canal le hablé a en trato a la gente que te seguía y puse el nombre de la chica y había una que justo el primer el apellido empezaba con S viste que era el nombre de YouTube S.O. sí y le hablé y le puse hola sos Ámbar S.O. y me puso no soy Ámbar S.S. tipo tenía el nombre de los dos parecidos ay no Lu ilusionaste a otra más ¿qué? ilusionaste a alguien como que le íbamos a dar unas zapatillas no y bueno le dije te ganaste las zapatillas no le puse hola te ganaste las zapatillas ah no joda claro te ganaste no soy yo ah bueno o sea ¿y qué te dijo la mina? no no soy yo ilícito pues no no era ella no era ella pero ah bueno bien 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 me forcé buscando a la persona bueno bien ¿qué estás haciendo? nada estoy leyendo lo que dicen ah lo leí así recontenta estoy leyendo lo que dicen lo tengo atrasado y nada eso quería decir nos vemos mañana bueno flaca chao pará bueno dale chao no mentira dale si mañana nos vemos mañana streameamos mi canal dale si o el tuyo ahí quieras bueno chao ah pará y te compré la mierda ah gracias te va a estar llegando entre el 11 y el 16 de marzo excelente dale genial gracias lucho bueno ¿saben qué? se me ocurrió pero no para este stream porque sería extremadamente largo yo siempre quise hacer un video reaccionando a mis fotos de las fiestas de egresados porque hay fotos muy buenas ahí ¿entienden? son muy buenas entonces nada próximamente puedo hacer eso tipo un stream reaccionando a mis fotos de las fiestas de egresados y no tengo que hacer un video y no tengo que editarlo ¿entienden? eso es tipo la magia de esto porque encima se me haría una facilitación increíble tener un editor que medite los videos pero yo siento que si alguien medita los videos no sería lo mismo entonces no quiero que alguien medita los videos ese es mi dilema entonces prefiero subir menos videos pero editados por mi ¿ustedes qué opinan? sigo con la intriga de por qué te dicen Nati esa es una intriga que vivirá por el resto de sus vidas opino lo mismo qué bueno gracias vos le das tu toque no seas pajera tenés toda la razón si bien ok todos opinan que lo desedite yo qué bueno gracias gracias no es por jugando con Natalia no no me dice Natalia por eso le dijiste que al millón lo contabas uh dije eso bueno cuando llegue al millón o sea vayan a suscribirse si alguien que está acá no está suscrito a mi canal por alguna razón llego al millón y cuento por qué me dicen Nati acá me pueden se pueden suscribir esta soy yo este es mi canal acá tenemos otro canal pero peor acá también se pueden suscribir acá no este no es este acá un canal medio un poco más choto gracias vayan a suscribirse a ver eso es bueno alguien va a decir Manu González dijo que encuentro un editor que me haga la edición básica tipo los cortes y que le agregue mi toque mi toque sí es muy bueno eso pero no sé ok sí es verdad es verdad alguien dice ahí que en un video dije algo de por qué me decían Nati sí en un video digo algo pero bueno vayan a buscarlo en realidad tipo no es nada especial pero solo que no lo digo porque no lo digo porque son las 00 chicos 00 los quiero alguien que te dite los mejores momentos de los streams alguien quiere ser mi editor de streams los streams de acá los voy a como te costó dar amor literal ven que no por nada dejé el psicólogo no pero los streams tipo todos los streams los mejores momentos los recopilaré y los subiré a Martirenza pero peor busca nena sale volando hacia la ventana porfa es muy gracioso me intriga un poco esto nena sale volando hacia la ventana pobre nena espero que una niña de 3 años sale volando por los aires enganchada a una cometa espero que no haya pasado nada grave con esta nena a ver ay no amigo salieron las noticias voy a chequear que esté viva primero ah ok ok salió viva salió ilesa ok lo vamos a ver esta cometa levantó el vuelo con un pasajero inesperado una niña de 3 años que quedó atrapada por su oscura que quedó en el vuelo 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 como se agarró la nena en la pregunta tipo la nena crack o sea la rompió como como se mantuvo aferrada al cometa hay amigos para tan solo sufrir pequeñas lesiones era de goma la nena que onda aparte de un enorme susto no puedo creer no puedo creer que eso sobrevivió está chiquillado que la nena esta sobrevivió mientras tanto la niña increíble que bueno que que eso sobrevivió ahí me habló tomi boludo la tengo literal ese chico me regaló un día vino hasta mi casa y me trajo una bandera de lanús que capo boludo amé te amé gracias tengo una bandera de lanús que tipo fue a un millón de tipo fueron no fue la bandera sola claramente fueron ellos con la bandera a un millón de partidos de lanús y me la regaló boludo si está en la casa de mi papá igual porque mi papá es de lanús mi mamá es de river qué dice alguien diciendo que encontró a ámbar en instagram después voy a fijar si ámbar respondió a a mi comentario pero me fijaré después no tengo ganas de estresarme en este momento che igual recrime que alguien te caiga a tu casa de la nada sí un poco pero igual creo que me había dicho que Nico te dio la dirección o algo así no me acuerdo igual pero igual me encantó el regalo me encanta que todos estén preguntando si mis papás se separaron tipo yo en un momento iba a hacer un video sobre esto tipo mis papás se separaron para tener visita pero dije no más adelante Marti ese video no era era el segundo o sea reaccioné a un video erróneo de nena voladora pero igual estuvo muy bueno ese me dio mucha adrenalina a ver ya vi lo truco medio de risa perdón lo vi sola no se lo mostré entonces están separados y si hago un video de eso no me diría yo lo dije en el stream no están separados están juntos pero viven separados porque así funcionan mejor un día gracias Tommy por lo de la bandera fue muy bueno bueno ya son las 12 gente que hago porque yo quería editar quería editar un video ¿saben lo que puedo hacer cuando tenga la computadora piola? porque con esta no puedo tener dos programas más de tres programas a la vez abiertos porque explota puedo hacer un video de un stream editando un video ¿entienden? entonces tipo se spoilearía en todo el video igual pero bueno ustedes podrían verlo mar deja de ilusionarnos ya sé ya sé perdón es que tengo muchas muchas ideas en la cabeza que tardo en concretar pero bueno lo voy a hacer algún día eso Nico Nico ¿por qué no aprendió más? porque se cansó me parece no sé igual porque no quiero poner palabras en su boca no sigas procrastinando Marti es verdad boludo muy buenas ideas pero difíciles que las cumplas gracias por decirme que tengo buenas ideas ¿saben lo que tenía? ah ¿saben lo que tengo que hacer boludo? comprar la aspiradora de mi mamá tipo no compro esa aspiradora y mi mamá mañana explota o sea literalmente vieron que yo conté que me vino a despertar tirándome hielos cuando no llené la cubetera bueno me vino a despertar pegándome con el palo de la aspiradora que no funciona porque se nos rompió la aspiradora ahí está toda la casa llena de peros tipo nos ahogamos en pelos de la perra aspiradora Samsung acá stream Marti Venza compra compra un aspirador voy a comprar yo la aspiradora tipo con mi con mi plata ah la puta no voy a volver a entrar de mercado libre mejor en stream no es lo lo que tenía que hacer que bueno bueno chicos todos los que vimos esa parte del stream nos la olvidamos y seguimos Marti Venza compra la aspiradora en la privacidad de su casa después no la compra en stream ven esto pasa pasan cosas que pasan totalmente ah bueno y encima que está re cara la aspiradora o sea o no sé si está cara las aspiradoras saben eso generalmente no no suelo comprar aspiradoras Marti Venza pero pelotuda sí gente es mi primer stream no sabía no sé bueno quiero decir ¿cómo le cambio el título al stream? le quiero poner Marti Venza compra una aspiradora concha de tu madre boludo es difícil usar tu dicho soy yo que soy idiota bueno mientras tanto para 15.000 pesos para no despertarte con Chivina a los palazos literal ¿qué dice? de 1 al 10 ¿qué tanto robaste tu banner del canal de la funda que tenés? ah sí sí mi banner del canal de YouTube está inspirado en esta funda porque me encanta esta funda entonces decidí hacer mi banner así pero no me quedó tan bien como la funda pero bueno Marti Venza compra una aspiradora sale mal difunde su dirección ¿qué va a ser? muy de cornuda también la funda eh no no esta funda esta funda no es de cornuda dale that's crazy si no dice nada de cornuda yo acá me aseguré de que sea una funda decente sí la del café acá amo el café es tipo grita cornuda pero la funda la funda no la funda no ah mira que algún mod te ponga title y tú lo que quieras lo hago así perdón si de la nada tipo mando un mensaje title no sé primer stream compro una aspiradora ahí está lo cambié gente a ver me podría haber enterado antes antes de que pasen dos horas y cuarenta minutos streameando y yo para este entonces ya tipo todos sabemos a donde vivo la historia de mis papás no entendí por qué es de cornuda porque vieron que hay cosas de cornuda no sé cómo explicarlo pero está tan quemado que a todo el mundo le guste el café el café frío o sea yo soy parte igual me encanta el café frío pero es tipo dale y este no es necesario tener un cuadro que diga quemase el café ¿entendés? ¿sos parte de las cornudas? sí conocimos la tanga de Chivina en el stream es verdad pasaron muchas cosas fue un buen stream el café frío es muy de youtuber sí posta tipo ¿qué youtuber hoy en día no empieza un video haciéndose un café frío? eso claramente igual lo empezó Emma Chamberlain y todos nos copiamos como fieles sirvientes quiero bueno compro la aspiradora a gente y me retiro pero parlen que la voy a comprar tipo yo acá desde la comodidad de mi o sea yo les voy a contar lo que voy haciendo tipo no quiero que lo vean ¿entienden? aspiradora Samsung ¿má? ¿de qué color querías la aspiradora? ¿negra? ¿segura? narrar la compra dale negra sí bueno voy a narrar la compra vieron que mis narraciones son en español espero Dios perdón a la gente que no estoy tratando de ofender a nadie con mi acento español es solo lo que me pasa cuando narro tipo empiezo a narrar y no puedo no hablar en español es lo único es así amo que compres un aspirador en directo es perfecto aspiradora Samsung negra 220 voltios 15.000 pesos hostia hostia 15.000 pesos negra me dijo entonces ¡negra! ¡ay! azul oscura es linda también ¿segura? a ver paren ahí no se ve nada déjenme ver ah sí se ve todo la concha se ve por todos lados la dirección en el mercado libre del orto no les pongo ah les saco fotos gente y elegimos elegimos la aspiradora tipo ustedes tienen que poner dale alguna vez se divertieron tanto en un stream tienen que poner el color que les guste y yo el color que más vea la compro y tipo mi mamá no se va a enterar que ustedes lo van a elegir entonces igual les cuento mi mamá quiere negra por si quieren estar de su lado a ver acá tenemos a la azul acá tenemos a la roja muy normal y acá está la negra ¿cuál les gusta? a ver elijan azul roja negra a ver roja veo sí negro estamos todos de acuerdo la azul también está buena a mí me gusta la azul negra veo más negra creo que en realidad mis ojos están queriendo ver más negra porque no quiero comprarla a mi mamá la aspiradora que no quiere y que me pegue con la aspiradora bueno no dale dale negras sí creo que gente esto está está peleada la encuesta de la aspiradora familiar azul padre azul creo que ganó azul ¿saben qué? a mí también me gusta más el azul ah se puede hacer una encuesta uh para eso es un montón ¿cómo hago una encuesta? ahí me dice a ver hace una encuesta en el chat dígame cómo hacer eso mamá la clon de Jennifer Aniston salió en el diario y vos no dice que ya tenía que ver un mod que me lo haga pero mis mods se fueron a dormir boludo Nico se fue se murió ¿qué onda? a ver Luli hizo una encuesta hicieron la encuesta boludo ¿cómo se hace? ¿está? me tenés que poner Paul me está llamando Lourdes holi yo estoy para ayudarte gracias si es necesario me tenés que llamar quieres aparecer en mi stream es por eso nada más te quería avisar que estoy para ayudarte gracias yo tengo que hacer la encuesta si es la encuesta dale dejame que googleo para vos sos la única mod todos mis otros mods no están ¿qué sé yo? y yo como puedo volver a cualquier persona a mod bueno ya googleo cómo hacerlo y te digo tenés que poner Paul tenés que poner eh lo puedo hacer yo tranquilamente pero solo vos ¿qué hago? tenés que poner ahí está Bianca Bianca debe ser mod Bianca hasta que nada ahí está para ahí ¿qué? ¿te ayuda a Bianca? no sé vos no sabés cómo hacerlo ¿verdad? ay no sé si lo hice ahí está ahí está Bianca que me ayuda Bianca que me ayuda ah no podés hacer encuestas sin ser partner no bueno haz una encuesta y manda el link bueno para igual es la encuesta para comprar un aspirador tampoco tampoco voto negro voto negro sí la manita a tu casa recolorida compra negro y link bueno gente igual iba ganando negra después la segunda era la azul la roja fue la menos votada sí porque me parece que no se puede tengo que ser partner alguien me dijo que gano dinero con las encuestas yo nada más quería saber qué aspiradora le gustaba ah boludo el automod está está tipo bañando gente porque están poniendo negro sí a mí también me parecía aceptar negro o no sí decir que dejen de poner negro ah boludo espera dejen de decir negro escucha no te puedo creer gente dejen de poner negro en el chat porque no están no está teniendo la misma connotación que lo que yo buscaba claro no boludo el automod está enloqueciendo yo estoy permitiendo un montón pero no me descansan las manos bueno ya está ganó la aspiradora negra por las aspiradoras haciendo una aspiradora señor tú listo agregar el carrito listo gente gracias por ayudarme con la aspiradora bueno streamé dos horas cincuenta llego a las tres horas y corto malo boludo soy una verdadera picante ¿cómo dice esto? dice ¿cómo hiciste para cambiar el nombre en el stream? ah porque lo cambié tipo poniendo el signo de exclamación y el title después de enseñanza si mañana capaz terminamos con Lourdes si Lourdes viene si la dejan salir de la casa a la pichoncita no sé no no parece que Lourdes sea mayor de edad viste es medio no es tan rebelde como yo mi mamá me está diciendo deja de hacer encuestas y comprar aspiradora negra porque mañana vas a esnifar los pelos de Rebeca se escucha todo en esta casa boludo sigue escribiendo me están amenazando ven me llegan las amenazas por whatsapp ahí está no está diciendo nada más mamá ¿cuánto te vas a escribir? ahí está hasta que hay que ir toda la casa como zona libre de pelos mami estuviste tipo 10 minutos escribiendo debe ser porque se sacó unos lentes ¿qué hace Mediana? es treameo voy a hacer un 12 horas gente ahora me voy a dormir pero con el estaba leyendo otro chance ¿qué? escucha es como un ventilador ah sí es la combo que está por implosionar ¿viste cómo se ponen? mi mamá sigue escribiendo me estoy diciendo que no ve las letras jajaja buenas noches jajaja jajaja bueno el urbe está corto chau gracias por tratar de ayudarme fuiste de un poco de ayuda chau marti alto stream gracias voy a guardar el stream y bueno si no saben qué es me quieren venir a buscar a mi casa ya está ¿por qué no tenés las donaciones activadas? porque no sé cómo hacer eso no, igual cuando Nicolás me venga a hacer toda la computadora me configura todo me pone tipo algo en mi biografía eso sí lo puedo hacer yo pero me va a dejar que haga todo y después le vas a comprar un buen regalo y no seas boluda te van a ir a buscar bueno ahora veo que ah para todos tienes que tener el partner ok piola 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 ¿qué puede ser el regalo para Nico? eu si Nicolás está viendo acá no sé si está viendo o no pero pero si no está viendo tipo podemos debatir su regalo le quiero comprar una ella fue si está viendo ya está le quiero comprar ropa para entrenar porque yo voy al gimnasio con Nicolás y siempre va con la misma remera de Racing en el tipo todos los días me tengo que bancar la remera chivada de Racing de Nico entonces le quiero comprar una remera una o dos remeras lindas para entrenar y que se saque la chomba de Racing que me tiene harta listo la gente que tiene una una ¿cómo se llama esto? Lourdes también le quería comprar algo una corona ¿qué significa eso? son muy cool listo ah Twitch Prime ok no sé qué significa igual eso ah es lo de Prime Video o algo así Nicolás me lo explicó todo pero no pudo retener tanta información una de River que diga River 5 Racing 0 le podría la verdad regalar esa a Nico sería un buen regalo pero yo quiero que se sienta bien entonces no Nicolás tenía una en el colegio Nicolás siempre llevaba una mochila de Racing tipo para para ir al al campo de deporte tipo cuando íbamos a hacer deporte Nico se llevaba la mochilita de Racing ¿no? y yo un día agarré cuando Nico no estaba le taché todo lo que tenía la mochila tenía un logo de Racing así gigante le taché todo el club independiente con Liquid Paper no sé en el momento fue una buena decisión fue bastante gracioso creo que después de eso Nicolás me rompió un dedo pero no me acuerdo si fue después de eso pero bueno nada gente gracias por ver mi primer stream espero que les haya gustado espero que que les haya gustado no tengo mucho más para decir los quiero voy a cortar porque estoy por llegar a las 3 horas y me está doliendo el cuello y todo lo que sería la espalda y la parte del tronco mañana seguramente prendo no sé qué días voy a prenderte pero no sé si voy a hacer algo fijo voy a intentar prenderlo más que pueda igual porque me gustó la pasé muy bien me reí y nada gracias por verme los quiero mucho prometo que para el próximo stream voy a estar un poco más experimentada y no voy a estar tan nerviosa como al principio por favor qué vergüenza al principio del stream no sé si se dieron cuenta pero estaba bastante bastante nerviosa pero fue culpa de Nicolás pero bueno gracias me acaban de decir que te creemos el 48% solamente me parece bien está bien eso es lo que digo yo no me crean tanto pero créanme un poco ¿entendés? porque no es que no quiero hacerlo es que mi personalidad no me deja hacerlo pero voy a dar lo mejor de mí para streamear muy seguido porque vos está la pasé re bien espero que lo hayan pasado bien y eso tengo que tocar detener transmisión acá ¿no? y listo chau gracias los quiero mua